Hoy estoy triste porque hoy bajamos la reja de la velada fitness 3, pero no sin antes traeros un combate estrella, estelar, donde habrá menos testosterona, pero las risas están aseguradas. Recuerda, para disfrutar de las reglas, nada de spam, nada de increpar e insultar a los demás porque te vas fuera. Disfruta del último día porque será espectacular. Ah, y una entrevista estelar. Quédate hasta el final y disfruta del último día de la velada fitness 3, la velada fitness del año. Vamos a por ello. Bienvenidos al combate número 4. A mi izquierda tenemos a una persona que hemos desenterrado de toneladas de papers. Lo hemos sacado exclusivamente para esta ocasión. Tenemos a Carlos Mejías. Y a mi derecha tenemos a una chica que la hemos traído de venidor, la hemos sacado de un entorno cálido para meterla en un entorno hostil. Tenemos a María alias AKA Squat Fit. Así que empezamos con el calentamiento para que se vayan viendo las primeras hostilidades y luego ya así vamos al combate, a lo duro, a lo crudo, a la carnaza. Así que, chicos, ¿preparados? Nací preparada. Preparado, por supuesto. Vamos. Vale, chicos, empezamos la ronda de calentamiento. Quiero un valiente. ¿Quién quiere empezar? Carlos, María, yo. ¡Qué maravilla! Así, con ganas, se entra al combate a la vida y a todo. Empezamos con la ronda de calentamiento. Tendréis un minuto cada uno. La primera pregunta para ir lubricando articulaciones, oxigenando, es ¿existen diferencias biológicas que afecten al entrenamiento de fuerza entre hombres y mujeres? Carlos, tiempo. Obviamente sí existen diferencias biológicas, principalmente a nivel hormonal, aunque muchas de las variables, digamos, que puede diferenciar el entrenamiento entre hombres y mujeres, no tienen que ver tanto con la propia diferencia biológica per se, sino como puede ser con el objetivo de la persona, peculiaridades, etc. E incluso la propia composición corporal de la persona, ¿vale? A nivel no tanto de masa muscular o tiro adiposo, sino, por ejemplo, a nivel de fenotipo muscular. ¿Existen diferencias? María, ¿concuerdas? Tienes tu minuto, tiempo. Yo concuerdo en que sí que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, especialmente determinado por el ambiente hormonal, porque los hombres tienen bastante mayor concentración de testosterona en sangre, una de las principales hormonas implicadas en la producción de fuerza, aumento de la masa muscular y tienen menor proporción de estrógenos, que también están bastante implicados en procesos de recuperación y también mayor tolerancia en el volumen de entrenamiento, así como en la frecuencia. Bien, bueno, bueno, muy bien. Para irse soltando, para empezar, empiezan los primeros golpes, suavecitos. Carlos, vamos contigo de nuevo. ¿Las mujeres pueden desarrollar la misma cantidad de fuerza que los hombres con el entrenamiento adecuado? A nivel absoluto, obviamente no, porque existen diferencias más que notables en nivel de masa muscular. Lo que es una mujer tiene en torno a la mitad de la masa muscular que tiene un hombre en el torso y en torno a dos tercios en comparación con el hombre en las piernas. Entonces, teniendo en cuenta que a nivel de fuerza, gran parte de esta depende de la cantidad de masa muscular, entonces va a haber diferencia a nivel de fuerza absoluta. A nivel de ganancia de fuerza relativa, parece que cuando, digamos, las condiciones son comparables, de forma relativa, la ganancia de fuerza, en este caso, pues corresponde bastante bien en la que se dan hombres con la que se dan mujeres, con la excepción de que quizás las mujeres, porque sea un poco más en lo que sería la fuerza relativa en el torso, en comparación de forma relativa con los hombres. Interesante, María. 100%, de hecho, las mujeres pueden desarrollar en términos relativos, de forma proporcional, en la misma magnitud que los hombres, fuerza en el tren inferior. En el tren superior sí que tenemos más dificultades, que esto se va diluyendo a lo largo del tiempo, según la mujer va siendo cada vez más avanzada, tiene más masa muscular, pero obviamente a nivel de progresión de cargas y de peso total, una mujer no va a tirar igual que un hombre. Y esto viene determinado principalmente por el ambiente hormonal, que también determina la composición corporal, como tú bien has dicho, y la proporción de masa muscular. Bueno, 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 María se va enrocando bastante en cuanto al ambiente hormonal, en cuanto a las hormonas, entonces continuamos contigo, María, ya que es tan importante para el desarrollo de masa muscular, en cuanto a ganancia de masa muscular y estructuras similares, ¿qué nos puedes contar de las diferencias entre hombres y mujeres? María, tu tiempo empieza ya. Vale, básicamente es un poco en la misma línea que antes. Sí y no. Las mujeres pueden desarrollar en términos relativos la misma proporción de masa muscular en el tren inferior. En el tren superior hay limitaciones, pero en el tren superior no tantas si hablamos de términos relativos. En kilos totales, obviamente, un hombre va a tener más kilos de músculo que una mujer y nunca va a ser directamente comparable en una mujer así sin ningún tipo de ayuda externa. Por tanto, sí, de nuevo, aquí tiene que decir algo del ambiente hormonal. Es cierto que no estamos tan limitadas como se nos ha hecho creer, porque, a ver, una mujer puede desarrollar masa muscular. Lo que pasa es que muchas mujeres entrenan mal y comen poco. Y eso es un factor limitante que también nos frena desde un punto de vista psicológico, psicosocial, y por ello nos limita a la hora de crecer. Muchas mujeres se entrenan mal. Carlos, ¿con el entrenamiento adecuado una mujer puede ganar la misma masa muscular que el hombre? Sí, es cierto que cuando, digamos, comparamos la línea base, lo que es la mujer tiene menos masa muscular que el hombre debido a lo que sería el ambiente hormonal. En este caso, los menores niveles de testosterona. Pero, como se ha visto que ocurre también en hombres, dentro del ranco fisiológico de la normalidad, parece que esta menor cantidad de testosterona o lo que sea no influye en el progreso con un entrenamiento adecuado en la progresión o la tasa de progresión de la masa muscular de forma relativa. Bueno, 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 Carlos, directo y al punto. Como os veo a los dos mencionando tanto el ciclo hormonal y como este influye tanto en la recuperación y en todo lo que tiene que ver con la salud. Veo ya por aquí algunos gestos y algunos piques. En cuanto al ciclo hormonal y el entrenamiento, y ahora te toca a ti, Carlos, ¿el entorno hormonal afecta al rendimiento o a la recuperación entre sesiones? A lo que sea el tema del rendimiento depende de la mujer. Es decir, habrá dentro del ciclo menstrual o, más concretamente, durante la menstruación, mujeres en las cuales, o las cuales, por el dolor o lo que sea, el rendimiento físico, rendimiento deportivo, en peores, en otras se mantendrá y en otras incluso puede mejorar por X o por Y motivos. Luego, en cuanto a la influencia de las varicciones hormonales, es cierto que durante la fase fulicular, es decir, cuando los estroinos están más altos y demás, la primera mitad del ciclo menstrual, pues las mujeres se recuperan mejor, son capaces de tolerar una mayor cantidad de entrenamiento, etc., en comparación con tu contraparte masculina. Y luego, digamos que se revierte un poco esa tendencia. Pero teniendo en cuenta, aparte de la base, de que todo entrenamiento a día de hoy prácticamente está autorregulado y, por lo tanto, va a ser la propia mujer la que, en base a cómo ella se desienta, va a regular un poco el entrenamiento, pues tampoco igual. Que dice Carlos que son muy complicadas. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. Somos bastante complicadas y realmente es muy variable. Como él decía, depende de cada mujer. Hay mujeres que se va a notar una barbaridad, que durante la fase fulicular vamos a estar a fuego y una semana premenstrual, estamos que nos tiramos por los suelos con un hambre increíble. Y bueno, hay mujeres que, especialmente mujeres con tratamiento anticonceptivo, lo tienen todo más regulado, tiene más estable el ciclo y no tienen tantas variaciones. Aunque lo que tú has dicho es bastante individualizable y muy personal de cada mujer. Pero sí que podríamos tener esto en consideración. Por eso es muy importante preguntar a la mujer, antes de programar, si tiene, primero, ciclos menstruales regulares, porque si no puede ser un caos. Y segundo, si nota diferencias significativas en cuanto a su rendimiento y recuperación, porque a nivel hormonal tiene su evidencia. Variabilidad individual, entiendo. Sí. Vale, chicos, os quiero leer en el chat a ver qué os está apareciendo. Los veo con puntos bastante de acuerdo a ambos. Queda la última pregunta de calentamiento y entramos en lo que es la batalla. María, las mujeres, algo que tengo escuchado bastante, ¿son más propensas a lesionarse durante el entrenamiento de fuerza que los hombres? Uf, esto depende. En verdad, si vamos a términos objetivos, es cierto que aumentos en los niveles de estrógenos durante la ovulación, al activar una enzima que se llama colagenasa, esta colagenasa puede tener un impacto sobre el colágeno de nuestras articulaciones. Si a esto le sumas que durante la ovulación tenemos más fuerza y no venimos más arriba y podemos tirar fuerte, podemos decir que en términos objetivos sí que estamos más propensas a tener algún problema osteoarticular. Pero los hombres son más, en general, lanzados, echados para adelante. Y entonces, como pueden tirar más y tienen una capacidad de progresión mayor... Estás subiendo bien género. Estoy diciendo que los hombres, de hecho, es una ventaja evolutiva, si no fuesen echados para adelante, no hubiesen ido a cazar, que era algo necesario. Fueses o fueseis. Bueno, ¿cómo eres tú durante el entrenamiento? ¿Te atreves o no te atreves? Yo soy género fluido. A ver si soy hombre o a ver si soy mujer. Pero estamos hablando de entrenamiento. ¿Qué? Estamos hablando de entrenamiento. ¿Tú tirarías en peso muerto si te vienes arriba y tirarías 10 kilos por lado más? Depende de si te colarregla o no. Ah, bueno. Pero yo te aseguro que no. Una mujer es muchísimo más precavida y conservadora a la hora de poner más kilos a la barra. Y aunque nos sintamos mejor, siempre vamos con bastante más cuidado. Entonces, podríamos decir que, de nuevo, depende. Ha asumido que eres más impulsivo, Carlos. Entonces, en base a esa impulsibilidad, ¿vas a tomar este minuto como una réplica moderada o le vas a explicar a María realmente que hay de verdad o de mentira en todo lo que ha dicho? No, ya fuera quitando problemas. Aparte, realmente es cierto. Es cierto que también depende mucho de la mujer y que incluso puede haber deporte en los que la mujer, aún teniendo todas las papeletas para que sufra una mayor cantidad de lesiones, en este caso de ligamento cruzado, puede sufrir menos lesiones. Entonces, depende mucho, ¿vale? Y por lo tanto, también esa parte de ser un poco más, digamos, guardarse un poquito más, esa agresividad, ser más recatada a la hora de entrenar, por así decirlo, les ha dado muchas veces muchas ocasiones en el tema de posibles lesiones. Eso también es cierto. Un poquito más comedido. Muy bien, chicos, pues hasta aquí la ronda de calentamiento. Cerramos este primer bloque donde se han podido conocer un poquito, donde han podido ver por dónde van esos primeros movimientos. De momento, ninguno arrinco a nada al otro y ahora, en el siguiente punto, vamos a empezar ya con el combate, la sangre, la lucha de verdad. Pues tras este primer calentamiento, tras estos primeros golpes y ver un poquito la estrategia de estos combatientes, ahora sí que ya vamos a por la carnaza. Y esta moneda, una vez más, decidirá su destino. Chicos, cara o cruz, María. Cara. ¿Conforme con la cara? No, pero vale. ¿Vale? Cruz, entonces. Sí. Cruz. Tenemos cruz, así que elige Carlos, ¿quién empieza? Yo, la gama primero. Vamos al combate de hoy. Let's go. Vale, Carlos, pues la suerte se ha puesto de tu lado, así que te toca empezar y al igual que tu género, que es relativo y se posiciona según momentos, siguiendo con relatividad y con intensidad, ¿deberían las mujeres entrenar con menos intensidad relativa que los hombres? La mujer debería, en este caso, entrenar con exactamente la misma intensidad relativa que los hombres. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, aunque haya diferencias hormonales y, digamos, diferencias en torno a lo que sería la composición corporal, los principios básicos de entrenamiento siguen siendo los mismos, tanto para hombres como para mujeres. Y, por lo tanto, la respuesta que vaya a obtener, digamos, su sistema mediante este entrenamiento va a ser exactamente la misma en hombres que en mujeres. Por lo tanto, entrenar con una mayor, o en este caso, con una intensidad relativa similar a la de los hombres o intentar conseguir la misma intensidad que los hombres entrenando, porque sabemos que no van a ser capaces de conseguirlo, pues entonces le va, en este caso, a ayudar a ganar una mayor cantidad de masa muscular. Y, además, también se recuperan mejor. Por lo tanto, esto, digamos, forma un caldo de cultivo perfecto para que la mujer a más caña le dé al entrenamiento mejor para ellas. Te ha entrado por ahí un golpecillo, lo has visto, ¿eh? ¿Lo has notado? En el pecho. María, tienes dos minutos para replicar y luego Carlos tendrá un minuto para la contraréplica. ¿Deberían entrenar las mujeres con menos intensidad relativa que los hombres? A ver, obviamente, las mujeres deberían entrenar mucho más suave. Me pareces súper temerario con esas recomendaciones. Pues se nota que no estás poniéndote en nuestra piel porque vas muy de género fluido, pero luego, cuando se trata de empatía, tienes cero, querida. Entonces, yo diría más bien que habría que tener cuidado, especialmente en mujeres menopáusicas, cuando nuestros huesos están especialmente comprometidos. ¿Y qué me dices del momento de la ovulación? Cuando nuestras articulaciones tienen más riesgo de romperse. Todo eso hay que, da igual, omitirlo. Lo omitimos, vamos a pensar que eso no existe y vamos a entrenar y hacer el bestia. Vamos a rompernos porque somos muy fuertes. Entonces, según tú, igual. Pues estoy totalmente en desacuerdo contigo. Basta, María. Basta. Tu rincón. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Todo bien? Ha entrado duro. Ha entrado estos golpes. Ha entrado durillos. Cuidado. Carlos, ¿cómo te vas a defender de esto en tu minuto? Que empieza ya. A ver, si entrenar comida, romperte los huesos.es, es normal que te lo rompas y enviar el mensaje de que las mujeres son frágiles y son flores que si las tocas se marchitan, pues entonces es normal que estemos como estemos. Es decir, hay que entrenar fuerte para ponerte fuerte. De hecho, es decir, entrenamiento de fuerza. Entrenamiento para hacer fuerza, para ponerte fuerte. Entonces, si te intentas entrenar con una menor intensidad relativa, con miedo a que se rompa, que si me rompo la rodilla, que si ovulo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues entonces, ¿para qué vamos, no? Han entrado dos toneladas de condescendencia directa a la mandíbula, María. ¿Cómo te vas a defender de esto? Pues que estás ignorando nuestra biología y nuestro ciclo menstrual, algo que es súper importante, porque eso que estás evitando y estás omitiendo, hay que entrenar fuerza, hay que entrenar pesado, que somos flores delicadas. A ver, primero, somos flores delicadas, pero podemos entrenar fuerte. Lo que pasa es que tenemos dos dedos de frente y pensamos las cosas antes de hacerlas. Por tanto, hay que ser precavidas en cada momento, que vamos, que creo yo que usar el cerebro también es importante a la hora de entrenar fuerza. Entonces, dicho esto, las mujeres tenemos que entrenar con una intensidad relativamente más baja que los hombres, porque no nos podemos recuperar tan bien según el momento del ciclo que estemos y el momento de la vida. E ignorar eso es absurdo. Como tus argumentos. Tiempo. Vale, chicos, recordad que en esta velada número 3 nuestros contrincantes se van a tener que ganar su puesto en la velada número 4. El primer asalto ha sido muy intenso. Vosotros decidís quién gana. Quiero ver el chatarder y ahora le vamos a dar una oportunidad a nuestros combatientes para que digan realmente y maticen de forma más objetiva lo que piensan acerca de si las mujeres deberían entrenar con la misma intensidad relativa que los hombres. María. A ver, realmente estoy muy a favor de lo que dice Carlos, porque en realidad uno de los principios básicos de la hipertrofia es entrenar con una intensidad suficiente para generar el estímulo necesario para que nuestros músculos crezcan. Entonces, obviamente hay que entrenar intenso, pero también hay que utilizar la cabeza y regular en función del ciclo menstrual según cada mujer y cada contexto individual. A ver, no hay que volverse locos. Sencillamente seguir una serie de directrices y pautas generales ajustables según cada persona. Hay personas que aplicará más, hay personas que aplicará menos. No se trata de ir a muerte y terminar echando el estómago por la garganta en cada entrenamiento, porque también acumulamos fatiga, nos recuperamos peor y no más es mejor, sino que mejor es mejor y punto. Entonces, tenemos que autorregularnos, además de hacer el principio de sobrecarga progresiva. Maravilloso. Carlos, tú también como mujer y tierna flor, ¿estás de acuerdo con los argumentos de María o quieres matizar algo? No, sí, totalmente de acuerdo, al fin y al cabo es eso. Es decir, la capacidad de dar la herramienta de autorregular entrenamiento y poco más, ya con esto se solventa el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta? Perdón, será simplemente dar la herramienta de autorregulación y con esto se solventa el 80% de los problemas. Ya sea la propia mujer, digamos, o la propia persona, la que en función o en base a su real bienes diarios o a su nivel de reparación diaria, pues podrá introducir más intensidad, menos intensidad o incluso, igual con el volumen, más volumen, menos volumen, etc., en función de cómo se encuentra en ese momento. Y exactamente igual que le puede ocurrir a un hombre. Increíble, chicos. Al final parece que no hay tantas diferencias y las que hay son matizables en base del individuo. Así que el primer combate ha quedado bastante ajustado a los puntos. Recordad que sois vosotros quienes decidís y qué tal, chicos, bien o recuperéis bien de los golpes, oxigenáis, buen cardio. ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? ¿Qué? ¿Tranquilo? ¿Alguno de vosotros está nervioso? ¿Necesitáis agua? ¿Un tiempo muerto? ¿Todo bien? Vale, chicos, pues vamos ya con el segundo asalto y ahora me gustaría saber, y creo que a todos los chicos, chicas y chiques que están en el chat también, nos gustaría saber si deberían entrenar con un mayor volumen, que es algo que ha mencionado Carlos de forma muy acertada hace un momento, si deberían entrenar con mayor volumen y frecuencia de entrenamiento las mujeres que los hombres. Empieza María. Dos minutos, tiempo. Pues, a ver, las mujeres y los hombres somos mundos totalmente diferentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, una mujer no puede entrenar con el mismo volumen de entrenamiento que un hombre porque una de las principales ventajas de las mujeres que tenemos a la hora de entrenar es que nos recuperamos mejor y que toleramos mayor volumen de entrenamiento. No solo más volumen en una misma sesión, sino más volumen a lo largo de la semana, es decir, mayor número de sesiones de entrenamiento. Hay dos hormonas principales que están implicadas en este principio y es, por un lado, en la fase folicular, los estrógenos, porque estimulan la síntesis proteica. Oye, a mí me parece una falta de respeto que esté hablando y ni siquiera se me mira la cara. A ver, yo sé que impongo, pero me parece un poco… Es que me he estado quedando dormido, perdón. Ah, bueno. Dormida. El caso es que está diciendo que los estrógenos estimulan la síntesis de proteínas, lo cual puede tener un efecto beneficioso. A la hora, por favor, alguien me trae un paso de agua para despertar este hombre. Cúbrete, cúbrete, Carlos, que yo creo que ahora te va a entrar un golpe. De hecho, puede ser parte de la estrategia de María, el que te vayas relajando, que te vayas calmando para que de repente te entre. Es que quiero oír sus argumentos tan ingeniosos y tan entretenidos que está a punto de decir, pero bueno, voy a seguir. María, te quedan como 20 segundos. De hecho, Carlos también está jugando su estrategia. Yo creo que la progesterona ayuda también a la recuperación por su efecto antiinflamatorio y también ayuda a la relajación muscular, con ello contribuye a una mejor recuperación en términos globales. Bien, bien aprovechamiento del tiempo y antiinflamatorios vais a necesitar después del combate, que veo que están las cosas bastante tensas. Carlos, ¿deberían entrenar las mujeres con mayor volumen y frecuencia de entrenamiento que los hombres? Dime, Carlos. Tiempo. Obviamente, la mujer debe entrenar exactamente igual que un hombre. Es decir, podrá ser mujer, podrá ser hombre, podrá ser… Seguro. …algo desconocido. Seguro. Pero somos seres humanos. 100%. Eso es de todo. Como somos seres humanos, entonces básicamente todo se va a dar con la misma intensidad, todo se va a dar de la misma forma, tanto en hombres como en mujeres. Eso habría que ver. Entonces, el imponer o intentar imponerle un mayor ritmo a la mujer por el simple hecho de ser mujer o un menor ritmo a la mujer por el simple hecho de ser mujer, lo veo un poco retrogado. ¿Disculpa? Es avanzado. No, no, no. Aquí no es avanzado nada. Intercambio de golpes, intercambio de golpes. Deberías leer más literatura, querido. ¿Quién tiene más masa muscular? Los hombres. Entonces, ¿cómo tienen que entrenar a las mujeres si quieren ganar masa muscular? ¿Con un hombre? ¿Por qué? Porque el hombre está más fuerte. Pero si acabas de decir que hay que entrenar igual, estás diciendo cosas que no tienen sentido. Sea incongruente, al menos con tus argumentos. Te está arrinconando, Carlos. ¿Qué he dicho que sea incongruente? Reacciona. Has dicho que las mujeres y los hombres tienen diferente masa muscular y luego que tienen que entrenar igual. Exactamente. Igual que diferentes hombres tienen diferente masa muscular. Si usted quiere poner como Ronnie Coleman, tendrá que entrenar como René Coleman. Entonces, si una mujer se quiere tener masa muscular, entonces ¿a quién tiene que mirar? ¿A otra mujer que tiene poca masa muscular? No. Tendrá que mirar a alguien inmediatamente superior. En este caso, un hombre. María, ¿un hombre claramente superior? ¿Qué opinas acerca de esto? Un momentito. ¿Sabes lo que opino de tus argumentos? Uf, eso ha sido duro, ¿eh? A la basura. Dámelo, por favor, que necesito el primer culo. Sí, te hace falta porque estás bien sucio. Chicos, a sus esquinas, a sus respectivas esquinas. El asalto número dos está bastante tenso. Está bastante tenso. Hemos tenido que separar a los púgiles. Pero yo soy árbitro, soy imparcial y me gustaría saber quiénes vosotros le otorgáis mayor puntuación y quién creéis que debe estar en la velada cuatro defendiendo sus respectivas posturas. María, parece ser que se señala como clara vencedora. Carlos está muy tranquilo. Así que vosotros decidís. Pero les vamos a dar un minuto para que intenten rectificar sus posturas y digan realmente qué es lo que piensan acerca de si una mujer debe entrenar con mayor volumen y frecuencia de entrenamiento que los hombres, dada su recuperación y dados sus objetivos individuales. Carlos. Vale. Es cierto que la mujer, tanto por las características frecmusculares que tienen una mayor cantidad de fibra tipo 1, como por la mayor perfusión de las mismas, como la mayor cantidad de triglicéridos intramusculares, etc., pues puede tolerar una mayor cantidad de volumen de entrenamiento en comparación con su contraparte masculina. Esto va a depender de la mujer, va a depender de la persona e incluso durante la fase folicular va a ser capaz de tolerar un mayor volumen debido a que los estrenos, digamos, que ejercen una especie de efecto protector, por así decirlo, sobre el daño muscular inducido por el entrenamiento. Y, por lo tanto, en principio, serán capaces de, en teoría, tolerar un mayor volumen. Luego, en la práctica, había que ver qué le ocurre de persona a persona, pero, en principio, pueden entrenar con un mayor volumen de entrenamiento. La frecuencia va a venir un poco influenciada por este volumen de entrenamiento, ¿vale?, para poder ser capaz, en este caso, de introducir o cuadrar mejor este volumen de entrenamiento si las decisiones se hagan muy largas y poco más que comentar en este caso. María, te he visto muy callada, eso es que compran los argumentos, ¿simplemente te has rendido o qué ha pasado? No, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, por añadir algo diferente también, que durante la fase lútea es cierto que la mujer también puede tolerar mayor volumen de entrenamiento. Cuando hablamos de volumen de entrenamiento nos referimos a que puede haber más repeticiones, más series y más números de sesiones a lo largo de la semana. Entonces, sí, una mujer, en términos generales, sí que podría tolerar mayores volúmenes de entrenamiento, aunque también depende de cada mujer y de cómo vaya respondiendo, el momento del mesociclo, etc. Pero durante la fase folicular sí que es cierto que nos caracterizamos por entrenar más pesado, más fuerte y no con tanto volumen. Y en la fase lútea, debido también a la presencia de la progesterona, especialmente en la fase posovulatoria, luego en la fase premenstrual no tanto porque hay una depresión hormonal, pero en la fase lútea inicial, por así decirlo, sí que la mujer puede tolerar mayor volumen por este efecto antiinflamatorio y relajante sobre la musculatura de la progesterona. Impresionante, chicos. Concluimos el segundo asalto. Ha sido un combate, un asalto bastante limpio, no ha habido golpes bajos. La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha finalizado. Chicos, antes de empezar con el tercer asalto me gustaría haceros una pregunta y es, María, ¿haces mucho Presbanca? Ahora no. Mis entrenadores han decidido que no. Carlos, ¿cómo llevas el hip-trash? ¿Todo bien? ¿El qué? El hip-trash. Hip-trush. Yo ni pagando. Buge, ni pagando. Bien, hay una gran diferencia por norma general, siempre hablamos de norma general y de tendencias, entre la selección de ejercicios entre hombres y mujeres. Parece ser que a nivel coloquial y social los hombres se dengantan por un tipo de ejercicios y las mujeres por otros. Así que el último asalto va a comprender la siguiente pregunta y es si deberían hacer la misma selección de ejercicios. Las mujeres que los hombres. Antes has empezado tú, María. Te toca. Carlos, tu tiempo empieza ya. Dos minutos. Lo que es la selección de ejercicios, tanto en hombres como en mujeres, idealmente debería ser exactamente idéntica. Y no es valioso para nada esos argumentos de que es el torso, no sé qué. A ver, por mucho que se quiera, por gracia, por desgracia, ganar masa muscular es muy difícil. Y aparte, hacer ejercicio de pectoral va a permitir, en este caso, que el pectoral crezca. Y, por tanto, dé una apariencia, digamos, mucho más voluminosa. Y, de hecho, son las influencers fitness las que dicen no tenéis pectoral porque es malo, porque si no sé qué, porque te da un peso feo, no sé cuánto. Para que luego, ante, digamos, esta imposibilidad de conseguir un buen busto, las contraten a ellas para, en este caso, luego le cuente la verdad. Por lo tanto, digamos que las mujeres tienen que entrenar igual que los hombres, aunque os digan algo de lo contrario. Pero os lo dice lo contrario simplemente o simple y llanamente porque os quieren engañar para quitaros el dinero. ¿Estamos hablando de conspiración, quizás? Posiblemente. Posible conspiración para que no se desarrollen vuestros bustos. María, ¿qué tienes que decir a esto? Dos minutos. Que es lo más absurdo que he escuchado en mi vida, posiblemente. Entonces, el principio de especificidad nos lo pasamos por el arco del triunfo, porque tú lo dices, ¿no? Y, realmente, si las mujeres queremos… A ver, tú pregunta a una mujer qué es lo que quiere desarrollar y qué es el… ¿Cuál es el grupo? No. ¿Cómo se nota que no nos entiendes? ¿A cuántas mujeres has llevado, querido? Yo, muchas. ¿En tus asesorías llevas a muchas mujeres? Ese pecho que me tienes es, por lo menos, de frecuencia 5, en frente de banca. O de frecuencia 1, al cirujano. Bueno, pero bueno, el caso es que para una mujer lo más prioritario en general suele ser desarrollar glúteos, unos butis ahí, un buti bien violento y unas piernas de escándalo. No queremos para nada hacer frecuencia infinita de pres de banca, de pecho y hacer el pecho, vamos, 3D, porque para eso está la operación. O sea, además que no tiene nada que ver el pecho y luego el pectoral son cosas diferentes. Fisiología, amigo. Cirujano ha entrado en el chat. Llegados a este punto, Carlos, ¿algo que objetar de lo que acaba de decir María? En primer lugar, yo simplemente quiero que veáis la realidad. Va a comisión con el cirujano. Eso es lo primero. Yo no he dicho que nadie se tenga que operar. Lo que pasa es que tú estás creando expectativas que no son reales. Si no permitimos spam en el chat, no permitimos marketing de afiliados en el cuadrilátero. No te como a mi tiempo, ¿eh? Entonces, tú que crees, en este caso, chicas, esos pectorales son de entrenar mucho lo que sería el pre de banca. Y aparte, eso de entrenar todos y demás, que solo el buti, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Luego, ¿qué pasa con las alas de murciélagro, por ejemplo? ¿Eh? ¿Eso no lo tenéis en cuenta? ¿O con la grasilla aquí o con la grasera para la domina? Es que estás confundiendo conceptos. Estamos hablando de composición corporal. Son golpes limpios. No dé más a muscular. Eso lo dirás tú. Soy hombre y mujer. Así que sé las cosas de cada mundo. Entonces, por ejemplo, entrenar a mi abdomen para perder la grasa del abdomen y reducir la cintura, etc. Hacer giro y demás para reducir la cintura y tener una buena cintura en relación con la cadera, etc. Y, obviamente, esto hace que tenga que entrenar igual de intenso lo que sea la parte del torso que un hombre. Y, también, a nivel de selección de ejercicio, lo más similar posible a la de un hombre. Para conseguir un buen cuerpo estético de mujer completa. Pocas mujeres recurrirían a ti para que las entrenases de forma completa. ¿Ese es tu argumento, María? No, no he terminado. No he terminado. Es que estaba esperando a que mi hija se... Tu tiempo empieza ya. Vale. Pues, básicamente, Carlos, estás confundiendo muchas cosas. Yo creo que estás un poco nervioso porque me tienes enfrente. No pasa nada. Tranquilo. Nerviosa. Tranquila. El caso es que una cosa es la flacidez, la grasa corporal y otra cosa es la masa muscular. Cuando vamos a entrenar, intentamos ganar masa muscular. ¿Y cuál es la prioridad de la mayor parte de mujeres? Que luego, claro, que hay mujeres que querrán entrenar de otras maneras. Pero, generalmente, por mi experiencia con mis asesoradas, la mayor parte de gente quiere desarrollar un buen glúteo y unas piernas firmes y fuertes. El press banca no es de nuestros ejercicios favoritos y que nos gusta entrenar el torso, que si los hombros, que si la espalda, que eso sí que daría una apariencia de cintura más estrecha. No intentemos hacer cosas extrañas con el abdomen porque estás, de nuevo, confundiendo conceptos. Si quieres reducir cintura, reduce la grasa corporal. Muy bien, aprovechados los últimos segundos, María. Se hace el silencio, se puede cortar desde aquí la tensión. Chat, quiero ver qué pensáis. Quiero ver quién creéis que ha ganado este tercer asalto y quién se merece representar a Phi Generation en la gala número cuatro. Y ahora sí, chicos, chicas, Carlos, independientemente de cómo estés fluyendo ahora mismo, quiero saber qué opináis de verdad, tu lectura más sincera de esto, Carlos. Pues esto es muy tan simple como decirle a la mujer, igual que a un hombre. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Y en función de eso, puede ser programado que sea el entrenamiento. Al igual que el hombre que yo quiero más brazos, o lo que quiero más pectoral, o lo que quiero sacar un abdomen o un hombro, la mujer puede decir, vale, quiero más glúteos, quiero más piernas, quiero más brazos, quiero quitarme la cosilla de donde sea, es decir, quiero ganar masa muscular en general, es decir, a mí me gusta estar fuerte. También puede decir la mujer, por ejemplo, y quiero entrenarlo todo. Es decir, va a depender mucho de los objetivos estéticos de la persona y esto va a variar no solamente entre sexo, sino también entre individuos. Por lo tanto, esto es una cuestión que se solvente muy fácil, es decir, le pregunto a la persona, oye, ¿cuáles son tus objetivos? Y como norma general, la mujer va a tener como principal prioridad desarrollo del tren inferior y el hombre, por su contraparte, va a tener como principal prioridad, como norma general, desarrollo del tren superior. Una pregunta que os añado y me gustaría que la contestaréis varias, porque es algo que los tres somos entrenadores y a los tres nos llegan. Muchas veces se habla de ejercicios para elevar el gusto o al menos para evitar la caída del gusto en la mujer. ¿Tiene algún tipo de sentido fisiológico, estético, anatómico? No porque tiene que ver con un cartillo o algo más concretamente, si no me equivoco. Y lo que es la parte del entrenamiento, si tiene una influencia, sería mínima. De acuerdo. María, contraréplica y también si tienes algo que matizar en esta pregunta. Puede empujar un poco el pecho hacia adelante y también las mujeres, sobre todo, como solemos marcar el pectoral superior, sí que podríamos hacer énfasis en trabajarlo más porque es como la parte más visible. Entonces, lo que ha dicho él antes, que lo decía de broma, pues cuando queremos entrenar pecho, obviamente no va a haber un impacto directo sobre el aspecto de lo que es el gusto. Entonces, porque claro, tienes la piel, luego tienes la glándula mamaria, la grasa y luego ya por debajo el tejido muscular. Entonces, si veis, lo que tiene sentido es que empuje hacia adelante. Si tiene impacto en la caída o no, por lo que dice Carlos, igual muy ligero, ¿no? Es mejor entrenar pectoral que no entrenarlo, eso está claro, pero también es importante de cara a evitar desbalances, a evitar descompensaciones, prevenir lesiones. Creo que también es interesante que no lo viemos, pero sin duda, pues que tiene su funcionalidad. La estructura anatómica también es muy individual, es una mujer con mucho pecho. Claro, exacto, depende. Vale, chicos, pues brillante, gracias por vuestra participación. Es un combate que ha acabado sin caos, se decidirá a los puntos. Vosotros decidís y hasta aquí llega el combate entre hombres versus mujeres. Oye. Entre hombres versus mujeres y Carlos. Hasta aquí el combate de hoy, espero que os lo hayáis pasado bien, espero que hayáis disfrutado, porque estos dos contendientes se han dejado literalmente la piel para dar un buen espectáculo. Y ahora sí, si os quedan energías y os quedan fuerzas, me gustaría pediros unas palabras para vuestro ponente y también para la gente que ha estado hoy aquí viéndoos. María. Bueno, muchísimas gracias a Fit Generation y sobre todo a vosotros que la habéis hecho posible. Espero que lo hayáis pasado bien y sobre todo que hayáis aprendido cosas nuevas. Y si queréis seguir aprendiendo, espero veros a muchos de vosotros en el grado superior, donde yo seré vuestra profesora de FOL y de entrenamiento en la mujer. Muchas gracias, Carlos, que me lo he pasado muy bien, sobre todo, aunque hayan llovido cuchillos. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Y nada, Carlos, muchas gracias, que ha sido un placer y nos vemos próximamente. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí en otra vereda de nuevo. Y bueno, sobre todo a ti, gracias mamá, y nos vemos de cara a la clase de Fit Generation. Y tú, no te vayas, porque ahora mismo tenemos una entrevista muy especial, una persona muy relevante en el sector, de la que esperemos que aprendas mucho. Acompáñame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos finalizado el combate número 4 del día de hoy y la gente de Fit Generation, el equipo de Fit Generation, me dice que nos comenten más sobre el TASAF, porque bueno, aunque es nuestra formación estrella, pues ya hemos hablado mucho estos días. Pero yo ya sabéis que voy un poco por libre y sé que nos enfadarán. Y no os voy a hablar del TASAF porque es algo que ya conocéis. Pero sí voy a contestar a unas de las preguntas más recurrentes, porque estáis bombardeando el equipo con tantas solicitudes, ya que como os he dicho, cada vez hay más demanda y eso también incrementa la oferta. A mí me gusta que haya tanta gente que quiera mejorar su vida y también la salud de otras personas. Y las preguntas más comunes son si la asistencia a las clases es obligatoria. Y tendrás clases en directo, pero las podrás ver cuando tú quieras. La asistencia no es obligatoria. A la pregunta de si tendrás deberes, no, no tendrás deberes. Lo que sí podrás hacer es una serie de test de repaso y tendrás exámenes parciales online que mejorarán tu nota. Pero no tendrás deberes como cuando ibas al colegio. No te preocupes. Y luego, también, obviamente, puede haber muchas limitaciones a nivel económico y nos preguntáis si puedes financiar el precio de la formación. Y la respuesta es si puedes financiarlo en hasta 12 meses e incluso, en algunos casos, en hasta 24. Así que, si estas eran tus limitaciones para cambiar tu vida, mejorar tu negocio y, al igual que los cracks que han estado aquí estos días, dedicarte a lo que más te gusta, este es el momento. Si estás viendo esto en directo, tendrás un link en el chat donde te podrás descargar un dosier o agendar una llamada con nuestro equipo. Y si lo estás viendo en diferido, lo tendrás en la descripción del vídeo. Así que, nos vemos dentro. Y ahora, vamos con la entrevista del día de hoy. ¡Let's go! Nerea, bienvenida. Gracias. Marcos. Marcos. Para la gente que no te conozca, Nerea, ¿nos puedes explicar brevemente quién es Nereuni? Es como, ¿quién es? ¿Quién eres? Es como una pregunta... ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Claro. En plan de muy filosófica, pero bueno, ciñéndome a lo que se suele contar, que es tus estudios, dónde vives y todo eso. Soy nacida en Madrid. He vivido en Madrid hasta los 30 años aproximadamente. Luego me mudé a Valencia y ya de últimas estoy viviendo actualmente en Andorra. Aunque he vivido toda la vida en Madrid, genéticamente siempre digo que soy vasco-gallega, porque, y eso se nota... ¿Te soy gallego también? Sí, sí. Mi padre era gallego y mi madre, porque está muerto, y mi madre es vasca y al final los genes tiran. Y como bióloga sé que los genes tiran. Ya enlazo mis estudios así más oficiales, estatales. Soy bióloga, desde siempre, desde pequeña, una cosa que me ha caracterizado mucho es como el saber cómo funciona el cuerpo humano, el origen de la vida, el origen del universo. Eso, me encantan muchísimo esos temas. Y al final fue un poco... Es una de las elecciones que tienes que tomar así en la vida, que es bastante difícil, y que me parece como que, aprovecho así como para decirlo, que tienes que tomarla como muy pronto, el que estudias, en plan con 18 años, es una edad muy temprana, como para decidir quién quieres ser, qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar, en ese sentido. Animo a la gente a que se tome el tiempo que se quiera tomar y no tome esa decisión de modo precipitado. ¿Te arrepientes de estudiar biología? No, 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 ahora si quieres seguimos. Porque al final, eso, que animo a la gente a que si no está seguro de qué quiere estudiar cuando ya acaba bachillerato, que se tome un año, que se ponga a trabajar, que pruebe cosas, que encuentre sobre todo lo que no le gusta, y que no se vea como... siempre estamos como forzados a seguir con los estudios, y venga, y esto, y toma la decisión ya, que se tomen el tiempo si se lo tienen que tomar, que viene bien también que trabajes, que veas como el mundo, sobre todo para lo que no quieres, porque yo, no lo he contado, pero antes de... bueno, yo lo típico, hice la ESO y dejé de estudiar. Y precisamente por eso, porque me veía como muy forzada a, venga, sigue estudiando, sigue estudiando, y sin saber mucho hacia dónde quería ir, qué me gustaba, qué no, y dije, me tomé un año para... me puse a trabajar, probé un montón de trabajos, que por entonces eran vacas gordas, y podías decir, venga, ahora trabajo de esto, dejo un trabajo, y ahora del otro, y probé un montón de cosas, y todas ellas eran un poco de... lo que no me gustaba, en plan, obviamente eran trabajos, pues, desde dependienta, trabajé hasta cobrando morosos, de imagen, de... o sea, he probado a trabajar, te lo digo, de mil millones de... Explícame un poco eso, cobrando morosos... He trabajado para el banco, trabajé tres meses, bueno, de hecho, estuve tres meses, y luego en veranos, porque yo he estado estudiando y trabajando... ¿Persiguiendo gente por la calle, o a coso y de río, o por correo, o por teléfono? No, no, por teléfono, por teléfono, o sea, es que he trabajado de mil millones de cosas, y mientras estudiaba he probado mil palos, porque soy muy inquieta de siempre hacer cosas, y también intelectualmente saber sobre muchas cosas, por lo menos un mínimo, y eso, dejé de estudiar para probar cosas, y sobre todo lo que no me gustaba, y me di cuenta que la vida que no quería, que era de un poco la típica empleada, trabajar para alguien, ahí descubrí que llevaba bastante mal el tener jefes, ese típico horario de ocho a cinco, corre por la mañana, no me gustaba eso, entonces dije, vale, tienes que formarte, si no quieres eso, tendrás que hacer cosas para no acabar así, entonces volví a estudiar, y cuando hice bachillerato, y luego al final terminé en biología, porque fue una decisión difícil, barajé muchas cosas, porque barajé biología, barajé medicina, porque también me gusta, o sea, al final siempre yo era como, quería encarrilarme para ser mi propia jefa, pero también como terminar trabajando en algo que le sirviera a la gente, y hacer el bien a la gente, entonces, medicina, obviamente, trabajas curando personas, puedes trabajar en investigación, biología igual, sobre todo, yo cuando dije voy a hacer biología, era como que me daba una base de conocimiento, porque está en la base, o sea, biología está en la base de medicina, biología está en la base de fisiología del deporte, biología está en la base de la nutrición, que está muy relacionado, está como en la base de todo, y era como que yo veía que me iba a dar un conocimiento global y la base para entender el resto de ramas, que luego ya las puedes estudiar más por tu cuenta, y como inquietud intelectual la tenía ahí, y me llamaba mucho el tema de terminar trabajando en investigación, que terminé trabajando en investigación, y entonces, eso, biología me daba como la base para estudiar otros campos de conocimiento que me interesaban, ah, estaba hablando sobre que estaba dudando de estudiar biología, estudiar medicina, y estudiar lo que era INEF en su momento, porque ya el entrenamiento me interesaba mucho, la nutrición también, pero al final dije, escojo biología porque era lo que más me llamaba intelectualmente, y lo que me daba la base, y pude ir estudiando entrenamiento y nutrición, digamos, por mi cuenta de modo autónomo, porque al final biología también te da mucha base para leer papers, leerlos bien, cuáles son buenos, cuáles son malos, que al final es lo que te va a hacer que de modo autónomo tú puedas tener un conocimiento bueno, o sea, o mejor o peor. Sí, sí, 100%. Entonces, hice biología, y en ese momento como que quería, me quería encaminar a, yo en mi cabeza, hago biología, hago el máster, hago el doctorado, y al final termino siendo jefa de un laboratorio, mi propia jefa, doy clases, es en plan, digamos, el sueldo de dar clases, la parte de investigación que también me llamaba mucho, porque es como la parte mía que necesito de aportar algo, digamos, a la humanidad y hacer el bien, esa parte la tenía, dar clases, en plan de, pues me hago catedrática y no sé qué, y era un poco hacia donde yo me enfocaba, pero mientras estaba haciendo la tesis, me fui desencantando, mientras estaba estudiando biología y eso, me fui formando mucho también. Tengo que preguntar, ¿demasiada burocracia o por otros motivos? Te lo explico todo ahora. Eso, me fui formando, que era lo que también me interesaba mucho, el entrenamiento y nutrición, que de hecho tengo todo lo, básicamente, todo lo que he ido sacando de Ofit lo he hecho, porque me encanta irme formando paralelamente y todo lo que pueda me lo voy metiendo. Y, ¿cómo ha sonado eso? Viral. Y eso, me fui desencantando por, eso, aparte que si me quedaba en España, es, digamos, está súper mal pagado y el tema de la investigación es súper, o te gusta mucho, mucho que yo está, yo es que soy muy de todo o nada, cuando estoy muy motivada con algo me da igual estar 15 horas, ir un sábado, un domingo, y al final el mundo de investigación laboratorio es, no son 8 horas, son muchas más horas, porque si el experimento es X y tienes que estar 13 horas, son 13 horas, al final no haces 40 horas, haces muchas más, es muy sacrificado ese mundo. Y en España no es que esté precisamente bien pagado. En ese sentido, yo me doy con un canto. Ni reconocido. No, y encima ni reconocido, es como, es una mierda y, coño, que son aportes y todas las novedades van avanzando y yo, por ejemplo, que además por eso hice biología, porque me quise meter en el mundo del estudio del cáncer, porque me parecía que era como de lo que más podía apartar, me fui desencantando. La línea de investigación como que ya no me gustaba ni me parecía que aportaba demasiado, me fui desencantando con el mundo de las publicaciones científicas, porque al final hay mamoneo en todos los sitios, luego el tema de las plazas públicas de las universidades también es otro mamoneo, al final hay mamoneo en todos los lados, y pues descubriendo un poco el mundo real, ¿no?, mientras lo hacía. Y bueno, al final me desencanté por ese lado, entonces dije, vale, si no quieres seguir por aquí, pues dije, tiro por el mundo del entrenamiento personal, asesorías, etcétera, y como ya me había ido formando, me fui formando todavía más y al final acabé eso, que fue lo que me dio la base. Eso te iba a preguntar, ¿y cuándo sacabas tiempo para entrenar? Porque realmente llevas como una dinámica, como los días tienen 24 horas para todo. Sí, si me ves tengo como mucha energía y al final es, mira, al final es organizarte. ¿Cuántas horas duermes? No, y eso lo respeto mucho, no, mira, el último año de tesis fue, o sea, en mi vida he estado tan inflada, ni con tanto estrés, ni con tantos ganos, porque ahí sí, el último año tuve que sacrificar, porque era, escribe la tesis, sigue haciendo experimentos, vete a entrenar, fórmate esto, lo otro. El último año fue, la verdad, muy crítico, pero el resto al final es organizarte, o sea, yo iba al laboratorio, hace mis cosas y a última, sí que es verdad, que me pasaba el día entero, pero el día entero fuera de casa, desde por la mañana y llegaba a las tantas, porque obviamente lo último que hacía después de salir del laboratorio, que encima estaba en la autónoma a hora y cuarto de mi casa, pues del laboratorio a entrenar y entrenar a casa y llegar a las tantas. Al final, si quieres, sacrificas, pues sacrifico de, en vez de estar una hora viendo Netflix, pues estoy entrenando. ¿Pero sacrificabas y entrenabas porque te daba algún tipo de rédito a nivel físico o porque realmente, como muchas personas, por ejemplo en mi caso, lo necesita para tener un equilibrio? Es decir, necesito desfogar en el gimnasio. Totalmente, o sea, ya, sobre todo para, o sea, yo entreno porque me encanta entrenar y siempre lo digo, aunque no compitiera, aunque, juro de verdad, esto lo sobregará a la gente, aunque no lograra el beneficio a nivel estético... ¿Aunque no hubiera una mejora? Sí, yo entrenaría, pero porque me encanta entrenar, la sensación de estar ahí, es como mi rato de meditación, foco, lo disfruto como una enana, me encanta tirar. Además, es a nivel mental, o sea, para mí es, hago como el reset del día, en plan de la mierda que lleve, aunque más o menos, la dejo ahí y es que yo salgo con más energía en vez de con menos, aunque entrene a muerte, que entrene a muerte. Hay una pregunta que no tengo aquí y creo que ya sé la respuesta en tu caso, pero creo que hará pensar a mucha gente que no lo esté escuchando y es, si estuvieras en una isla desierta y nadie te viese ni juzgase tu físico, entrenarías. A muerte, 100%. Es que llevo entrenando, tengo 35 años, llevo entrenando desde los 14 y es que compita, no compita, este más, o sea, el que me sigue lo sabe, es que siempre... ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo es tu primer contacto con el mundo de las pesas o del gimnasio? Pues justo, a ver, yo desde, mira, de verdad, yo tengo que agradecer a mi madre mil millones de cosas y entre ellas que desde siempre en mi casa se ha comido bien y que mi madre hacía deportes, ha hecho maratones y desde pequeña nunca nos hemos quedado en casa. Me llevaba a la casa de campo con la bici, corría, he hecho natación, he hecho un montón de deportes de equipo. Desde pequeña he hecho un montón de deporte y concretamente a entrenar con pesas empecé con 14 años. O sea, sé, ahora tengo 35, llevo la tira, entrenando, obviamente, no al nivel de ahora, con 14 años, además, lo típico era un gimnasio de barrio. Bueno, mira, casi sería mejor que ahora porque por aquel entonces no existía Instagram, no existía nada, era el típico gimnasio de barrio que había un monitor que te hacía medianamente caso, que te decía un poco qué hacer, tú veías, no tenía nada que ver con ahora, en plan de antes molaba, es que yo soy muy señora para eso. Bueno, también depende un poco de dónde vayas y cada vez se está profesionalizando más todo. Sí, a ver, pros y contras, pero eso, el típico gimnasio chiquitito... De hecho, antes, yo cuando empecé a entrenar era muy raro ver a niños ya muy pocos, pero a una chica en el gimnasio era hiper raro, o de gerente o entrenando en plan en sala era muy raro y a mí me gusta mucho todo este paso y la evolución que ha dado el culturismo. Sí, eso sí, ahí la verdad llevas toda la razón, que antes era súper raro, de hecho yo en el primer gimnasio que estuve, pues eso, lo normal era yo y algunos chiquillos ahí, el monitor y poco más, la verdad que sí. Eran de las valientes los gimnasios antes. Sí, sí, sí. Y ya ahí me enganché, he tenido alguna época de baja porque cuando estaba así más con los estudios y tal, y solo tuve así como un periodo largo porque tuve una tendinitis y me pasó lo típico de que vas al médico y te dice, deja de entrenar, haz natación, eso te va a poner peor. Y claro, en ese momento, eso fue cuando tenía yo 17 años, era una niña muy tierna y obviamente vas al médico, vas al especialista, haciendo resonancias y no sé qué, y supuestamente tenía, que sigo teniendo, condromalacia, que es desgaste, pero bueno, que eso no es nada del otro mundo, tuve una tendinitis y me vieron que tenía condromalacia y su respuesta fue, deja de entrenar fuerza, reposo y como mucho a natación. Y por eso, chicos, es tan importante formarse para evitar esos malos consejos o al menos tener una segunda opinión un poquito más. Y menos mal que yo en ese sentido soy muy rebelde, hice un poco caso al principio, pero seguía dije, no, a mí esto no me cuadra. Y empecé a leer, a informarme y volví a entrenar por mi cuenta, adaptando, porque al principio obviamente no podía hacer o recorridos completos o trabajar tan pesado, etcétera, y yo estuve realmente por el tema de la tendinitis y la condromalacia, mal, que tenía, de hecho es esta rodilla sobre todo, que tenía dolores prácticamente todos los días, se me hinchaba muy fácilmente, en cuanto daba medio sprint ya me molestaba, si hacía una sentadilla profunda me molestaba, y precisamente con el entrenamiento, yendo adaptando y poniéndome más fuerte, a día de hoy tengo cero dolores, y llevo años con cero dolores, puedo hacer sentadillas profundas, con trabajo de movilidad, con un montón de cosas más, pero que era precisamente todo lo contrario, en plan de, no digo que no hagáis caso a vuestro médico, pero cuando os digan cosas así, pedid por lo menos segundas opiniones o cuestionaros lo que os dicen y mirad bien si el consejo que se están dando es realmente verdad o va a ser bueno para nosotros. Se nos contrasta con un profesional de la actividad física, que es el que tiene un conocimiento más específico en ese sentido. El tema de la competición viene un poco como consecuencia, ¿no?, de tu inquietud, de tu energía, todo eso que al final pues va evocando hace que compitas, entonces háblame un poco sobre tu trayectoria deportiva. Pues en concreto del mundo de la competición, al final como dices tú, no fue lo típico, hay mucha gente que ahora lleva tres meses en el gimnasio y es en plan de quiero competir, ¡oh!, y vamos a llevarlo más allá, se mete a entrenar porque quiere terminar compitiendo, no, yo llevaba, yo la primera vez que competí fue en 2016 y yo empecé a entrenar con 14 años, llevaba la pila de años entrenando en plan de ya tenía un físico medianamente competitivo, con base muscular, etcétera, y bueno, pues al final te vas juntando con gente del mundillo, que es muy de nicho, conoces a competidores, conoces a competidoras, conoces preparadores y es lo típico que te van diciendo, oye, ¿no has pensado nunca competir? Oye, ¿tendrías un físico en competitivo? Y empiezas a decir tú, oye, pues a lo mejor es verdad. Y por eso fue totalmente consecuencia, sí, y sí que es verdad que en ese momento tenía una pareja que justo también se estaba planteando competir y fue un poco de, ¿why not competir los dos este año? Y también pues conocí, fue justo también cuando conocí a Lucía de Sayan Kiwi, que estaba con un preparador, que justo ella también iba a competir, y fue un poco de, pues ¿por qué no nos unimos todos y competimos por primera vez y a ver qué pasa? Y fue así un poco... Y ojo, que llegaste a ser campeona del mundo, ¿no? Si no me equivoco. Muchos años después, bueno, muchos años después, eso es de él, yo con los años, madre mía, cuando gané la primera vez campeonato del mundo creo que fue, si no me fallaron... Te ha dado para mucho la vida. 2019, es que claro, es que he hecho muchas cosas, tío, yo soy muy de aprovechar y también pienso que, por ejemplo, lo de haber virado me pasa mucho porque tengo como mucha inquietud intelectual y al final cuando pienso que tengo un campo dominado es como que me aburro y digo, ahora tengo que hacer otra cosa y virar como hacia otra cosa. Y eso, lo de la competición, eso, fue totalmente consecuencia. La primera vez fue en 2016. Bueno, para el que no lo sepa, cuando tú compites hay federaciones naturales y no naturales. Por aquel entonces, federaciones no naturales, digamos, no las conocía ni Perry, vamos a hablar claro. Casi en España no había movimiento de ese tipo. No sé si para ese año existía todavía WNF Spain, yo creo que no. Si existía, a mí no me sonaba. No, es eso, no se conocía, no había movimiento en ese momento de culturismo natural. Entonces, yo empecé compitiendo en federaciones no naturales y empecé comiéndome mojones así de grandes, en plan de quinta, no sé cuántos, perdiendo, vale, tercera. Y fui haciendo, empecé en 2016, pero seguí compitiendo y haciendo competiciones. Y, pues, he quedado desde última en un Open a cuarta, a segunda. Creo que no he quedado nunca en primera en las competiciones que hice hasta 2019 de federaciones no naturales. Creo que un Novais o algo así, porque he competido tanto en IFBB Antigua, o sea, antes de que se separaran, no sé si recordaréis las federaciones, competido tanto en IFBB Antigua, como en la nueva FNFF cuando salió. En la primera temporada de 2019, que fue el mismo año de que luego competí en WNBF. Ahí me acuerdo, la última competición, porque primera temporada la hice en FNFF, joder, en FNFF, la última competición que hice ahí en primera temporada quedé última en un Open. En plan, de he pasado por todos los palos. Y luego hice segunda temporada, que ya fue cuando salí en Campeonato de España en WNBF, que esta es natural, para el que no la conozca. Y ahí fue donde gané el Campeonato de España, gané la Pro, o sea, al ganar mi categoría gané la Pro. La tarjeta Pro, sí. Me dio acceso a ir al Mundial, y fue cuando fui al Mundial en Pro, y gané el Mundial en Pro, mi categoría en absoluto, para mí, cero esperado. Porque ya hay mucha gente que esa es otra cantinela, que todo el mundo empieza a competir, no ha competido, y ya casi no ha competido, y ya es Road, tú, tarjeta Pro. No, que esa es otra cantinela ahora, todo el rato, en plan, de que no has, o sea, coño, hay que ir con tiempos, en plan de, entrega primero, ten una base muscular, empieza a competir. Bueno, hay que ser ambicioso, pero... Sí, o sea, no digo que no, pero quiero decir eso. En mi caso, no iba en plan de, voy a salir, y voy a por la Pro, y verán, no. O sea, fue en plan de, hombre, en plan de, no me lo esperaba, en ambos casos, ¿eh? Y, obviamente, fue la hostia, pero te lo juro que no era ni buscado. ¿Luego mantuviste eso, o volviste a competir después de ganar el primer puesto? Eso fue, como fue en el 2019, luego fue todo, o sea, acuérdate, vino la pandemia, entonces, en el 2020, no hubo competir, no hubo, se suspende. Bueno, sobre todo el tema de viajes y eso ya, ni de coña. No, pero, a lo mejor me estoy equivocando, porque la memoria no es mi fuerte, pero creo que en el 2020 se suspendió el Mundial y no hubo. Ni idea. Vale, y luego el siguiente, entonces ese año yo no competí, y en el 2021 ya fue donde volví a salir en el Mundial, que fue en Las Vegas, y ahí quedé segunda, y luego volví a competir otra vez en este, este año pasó, en 2022, que ahí fue donde volví a quedar campeona del mundo otra vez. A mí hay un efecto psicológico que me llama mucho la atención, que es, al final, pues tú vas proyectando hacia mejores puestos, mejores puestos, pero ¿hasta qué punto se lleva mal, si es que se lleva mal, el tener un primer puesto y luego, de repente, bajar un segundo? ¿Ha habido algún tipo de lectura por tu parte, simplemente son cosas que pasan y ya está? ¿Qué ha supuso eso para ti? Al final, esto es como casi todo como supersubjetivo de como tú seas y lo enfoques todo. ¿Ha sido un palo? No, la verdad que para mí, y los que yo siempre lo digo, en plan de, hay que saber, es importante saber ganar y tenerla, porque es que como he competido en tantas federaciones, tantos sitios, he visto tantas cosas y, de hecho, eso me lo reconoció hasta la federación, en plan de, sabes ganar y sabes perder, porque es la actitud y muchas cosas y cómo estás con las compañeras en el... Yo, en ese sentido, tengo como muy dentro el tema de la deportividad, el compañerismo, todo el que me ha visto en competiciones sabe que voy saludando a todo el mundo, hablando con todo el mundo, hasta dando cachetadas, jamás me habrán visto gestos raros, ni cuando gano, ni cuando pierdo, ni cuando gano de altiva, ni cuando pierdo de cosas que yo sí he visto, porque hay que saber lo que te digo, ganar y perder. Y no, porque al final, quiero decir, a mí, entre comillas, no me va la vida en lo de la competición, al final no es algo que me dé de comer, así te lo digo. Sí que es verdad que en profesional, cuando ganas, te dan un dinero, pero obviamente no vivo de eso, y como que, como yo me sienta y como yo me vea, no me va a hacer sentir ultra mejor ni ultra peor, entre comillas, el que yo gane, pierda o quede un poco por debajo o por encima. Y al final, quiero decir, tú sales a competir, yo con lo que voy es, he hecho las cosas lo mejor que he podido, estoy contenta con el físico que saco, etcétera, 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 eso lo llevo hecho bien, pues ya está. Aunque el 100% de tus ingresos vengan de la competición, hay que aprender a perder para luego también saber ganar, y de hecho, tú si quedas segunda, tercera, última, forma parte del abanico de posibilidades, cuando compites tú, también compiten las demás. Claro, claro, claro. Y si compites tú sola y enseña competición. Claro, claro, y al final, que eso no depende de ti, depende del panel de jueces de ese día y de las chicas que haya ese día. Que también entrenan, que también hacen todo, de mil factores. Entonces, a ver, obviamente, si me dices que veo algo que dices que fuera como, oh Dios mío, no tiene ningún tipo de sentido, pues podría decir, pero que también, es que te lo juro que no me ha pasado nunca. Y de hecho, además, cuando quedé segunda, la chica que quedó primera era la que había quedado segunda en 2019, y la conocí, me llevo súper bien con ella, y nos amamos las dos, y nos hablamos. Y cuando estábamos esperando para, cuando iban a dar el premio, la dije, esta vez vas a ser tú, y la di una cachetada, en plan de, esta vez creo que vas a ser tú, y fue ella, y la di un abrazo, y no me jodió, porque, quiero decir, si me dices que queda última, pues te digo, vale, pero bajar de primera a segunda, que es una chica que conozco, además, que la tengo cariño, y me cae muy bien, y que venía como el otro año, haber quedado ya segunda, es como, venga, este año tú. ¿Posieres que es un ambiente sano, bonito, enriquecedor, en el ambiente de la competición de culturismo, o no, o depende? Yo pienso, o sea, en general... Tú lo has vivido bien. Sí, a ver, también es que yo soy muy, como muy niña en ese sentido, y muy en mi mundo, y como que tengo mucha... Yo voy con mi mood, yo en las competiciones siempre voy a pasármelo bien, y a no tener mal rollo, y a hablar con todo el mundo, entonces, si veo como gente con aura negra, es como que me voy de ahí, o trato de omitir, para que no me... Eso soy yo así en la vida, ¿eh? Para que no me entre su energía, entonces, he visto cosas feas, claro que las veo, pero son las menos, en general casi todo el mundo va de buen rollo, pero también, por lo que te digo, depende mucho con la actitud con la que vayas tú, porque lo que tú proyectas es lo que recibes. Entonces, como yo siempre voy a pasármelo bien, a disfrutar de buen rollo, entonces, lo general es que yo reciba eso. Obviamente no vivimos en los mundos de yuppie, y hay gente que a veces se nota, pues a lo mejor si yo he ganado, la que no ha ganado, pues no se lo toma tan bien, o luego oyes cosas y cosas así, pero en plan, cada uno que haga lo que quiera, que no es mi mood. Con la actitud con la que tú te enfrentas al mundo, si tú entras pensando que el culturismo es una mierda, y no sé qué, y entras ahí con esa actitud, obviamente, para ti la experiencia va a ser una mierda. Claro, es perspectiva, la misma cosa, las dos personas te van a dar. Entonces, yo en general tengo buenas experiencias ahí, buen ambiente y no sé. De hecho, en todas las entrevistas, porque la gente siempre habla de forma muy negativa de Internet, porque Internet es un vertedero, hay muchos haters, y lo estoy preguntando en todas las entrevistas, y en todas me dan cosas positivas. Yo digo, joder, a mí Internet me ha dado cosas maravillosas. Entonces, positivo o maravilloso también depende mucho de ti, de dónde busques, cómo tú te relaciones. Entonces, veo que es un consejo o una forma de verlo muy bueno. Totalmente. En cuanto a próximos objetivos competitivos o deportivos, ¿tienes algo en mente? Pues, a ver, este año, porque como te he ido diciendo, ha habido prácticamente, no he parado quitando el año del COVID, y al final en Nati, en un año no haces nada. Quiero decir, porque al final luego no es un año. Bueno, sales de competir, el primer mes que estás ahí en modo inanición, que no ganas nada, y te reseteas un poco, empiezas a ganar, subes, 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 y ya tienes que estar bajando. En plan, al final tienes efectivos cuatro o cinco meses, que son un Nati. Y en alguien como yo, que ya es como muy avanzada, llevo tantos años entrenando, yo ya llega un momento que mi progreso no es sencillo, y sobre todo que se vea como que sea muy visual, o dejo por lo menos un año, o no, al final... Sí, encadenar campeonatos... Al final puedes, que es lo que conseguí del año que quede... Mira, eso, porque se me van olvidando cosas que quiero decir de cosas... O sea, yo cuando he quedado peor, o cuando no he quedado primera, voy, y en todas las competiciones lo hago, voy a los jueces y digo, en plan, ¿de qué puedo mejorar? ¿O por qué? No por en plan, ¿por qué no he ganado? No, sino, ¿qué puedo mejorar para en la siguiente, hacerlo mejor o en el siguiente año, tal? Y sí que, por ejemplo, de la vez que quede segunda, de 2021 a 2022, básicamente dije, no, me ha tiempo a mucho más, pero sí mejorar la condición, salir un poco mejor, que fue lo que logré, que de hecho estoy bastante contenta, y a los resultados nos remitimos que valió la mejora. Entonces, sí que ya este año, aparte de, si quiero una mejora que se note a nivel visual, que en este caso tampoco es loco, porque al final para bikini. Obviamente también, digamos que si gano yo, soy yo el estándar, en plan de esta shock, ¿no? Pero yo también, a nivel de entrenamientos, nunca los he enfocado, quizás como haga otra gente, de voy a enfocar mis entrenamientos y todo mi progreso a lo que me pidan unos jueces o a un supuesto estándar que se pida, yo eso no lo he hecho nunca. Siempre me he enfocado todo al físico que yo quiero y sí, le gusta a esta gente bien. A tu propio estándar. Porque al final la que vive con mi cuerpo soy yo, todos los días, y la competición son tres días y tú vives contigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que quiero mejorar, pues, más que nada el glúteo, los hombos y tal, y o doy tiempo o no mejoro. Y también, por otro lado, que este sí que es como un mensaje que sí que quiero dar como a las chicas, al final yo, la gente que me sigue y eso lo sabe, que hago todo como lo más saludable que se puede hacer, lo más equilibrado, en plan, no 800 horas de cardio, no en inanición, no restringir alimentos, por eso lo hago todo como muy palatino, con mucho tiempo, pero al final una chica estar mucho tiempo baja de grasa, pues muy bien que hagas todo, me hagan analíticas, esté como una roca, siempre esté enérgica, incluso en preparación, que la gente flipa, no es saludable para una chica estar mucho tiempo baja de grasa. Entonces, por eso también quería dejar un tiempo este año sin competir para subir un poquito la grasa, porque, por ejemplo, yo no sé, o sea, en mi casa, aunque tenga todo OCC, llega un momento que cuando bajo un determinado porcentaje de graso, a mí la menstruación se me va. Se te va, ¿no? Entonces quería recuperarla. Y sí que tengo, eso es muy individual de cada chica. Si me incorporas calorías, ¿la recuperas rápido? No, el seteo es casi por peso y porcentaje graso, porque, mira, si te digo, los carbos que yo estaba comiendo en preparación y las calorías que yo estaba comiendo antes de competir, bastantes más de 2.000, y con 300 y 350 gramos de carbos, es que yo no estoy... O sea, si la gente viera mi preparación, fliparía. O sea, es que yo, de verdad... No es lo común. No, no, no. Pero también porque llevo muchos años haciendo las cosas para, precisamente, no estar sufriendo una preparación. Porque la vida no está para sufrir, entonces, quiero decir, llevo mucho tiempo haciendo todo. Yo no sé cómo entrenas, pero imagino que perseguirás rendimiento, que realmente es lo que te da la mejora. Ah, siempre, voy a muerte, 100%. Porque lo que muchas chicas se matan de hambre y luego, o sea, se matan de hambre, como que consumen muy pocas calorías y luego en el gimnasio hacen lo que pueden. No, no, tú tienes que comer para rendir y luego lo demás. Yo siempre, además, las definiciones es intentar no perder... La masa muscular. La masa muscular. Y para eso es seguir entrenando a muerte y para seguir entrenando a muerte, si estás arrastrada con pocas calorías, no puedes. Entonces... Y todo este lifestyle, porque habrá muchas chicas que te escuchen y digan, sí, claro, porque ella se lo puede permitir, pero realmente no es que te lo puedas permitir, sino que eso también fomenta e incrementa tu fuente de ingresos. Es decir, tu forma de vivir es tu forma también de gestionar, digamos, tus ingresos y esto todo mejora tu día a día, ¿no? De hecho, mira, me gustaría preguntártelo, reformular la pregunta. ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos actuales y qué impacto tiene el culturismo en ellas? Pues, a ver, a día de hoy, básicamente, mis mayores fuentes, bueno, las fuentes de ingresos son mis asesorías, que es el grueso. A ver, es lo que decía antes, bueno, luego todo el tema de procis, colaboraciones, etcétera, colaboraciones muy puntuales, que de hecho, no sé hacer mucha colaboración para el que me conoce. Y cuando compito al ser profesional, obviamente, cuando ganas, pues, te dan dinero. Pero en mi caso, como tampoco, que es una de las cosas que, depende de la federación que compitas, pues, podrás competir muchas veces, pero en mi caso, yo, en WNBF, prácticamente todas las competiciones que hay son fuera, o sea, en España, bueno, a día de hoy no hay, internacional. hay algún, hay un europeo que hacen, encima, en Suiza, vete a Suiza, págate, que es que la gente, esto muchas veces, es cada vez, o sea, cuando vas a Suiza, es en plan de, de hecho, a Suiza fui en el 2021, en el 2022 dije, mira, paso, porque, eso, cuando tú vas a competir, que en mi caso, ya me tengo que ir fuera, y básicamente todas son en Estados Unidos, todo eso tienes que pagarlo, tienes que pagar el vuelo, tienes que pagar el alojamiento, y al final, yo, en mi caso, me lo tomo como, bueno, voy a competir, y si gano, gano dinero, y ya de paso, hago también un viaje, y es la experiencia en sí, pero básicamente, casi me quedo en tablas, ¿eh? Indirectamente, cuando la gente que te sigue, porque al final, hay plataformas como, por ejemplo, Instagram, que permite tener una comunidad más sólida, que te sigue día a día, cuando tú estás viviendo todo ese proceso, tus ingresos aumentan, mediante asesorías, mediante patrocinios, o simplemente lo haces puramente por pasión. Lo hago por pasión, y porque me gusta, porque te digo, porque al final, yo, hay mucha gente que tiene, porque yo, yo básicamente, solo hago asesorías uno a uno, no tengo infoproductos, no tengo toda esta serie de, que al final, son ingresos pasivos, de que tú tienes tu página web, y la gente lo puede comprar, y ya está, que es lo que tú estás diciendo, que si, por ejemplo, a lo mejor, yo estoy compitiendo, y en ese momento, sí que es verdad que la gente, como que está más, te sigue más, o que por cosas, te llegue más gente a tu Instagram, y que eso al final, te repercuta en más ventas, no soy ese perfil, porque es que yo, básicamente, solo tengo asesorías uno a uno. Y no lo valoras, sobre todo digo, porque por tu formación, tienes mucho que aportar. Sí, 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 a largo plazo, sí, pero es que es lo que te digo, no se puede estar en mi serra picando, son de verdad, son muchas cosas, y al final, si quieres estar a demasiada, yo soy muy perfeccionista, es súper, es un, yo, es mi defecto, es mi virtud, porque al final, cuando, sí, porque cuando eres muy perfeccionista, al final, dices, es que si no saco esto perfecto, no lo hago, en mi caso, tengo mis productos o cosas, tengo ideas a cholón, pero. Parálisis por análisis. No, es más, no, es más eso de, que digo, no soy capaz de, yo si hago algo, lo hago con todo y lo hago bien, entonces es como, necesitaría toda esta serie de horas, que ahora mismo no tengo, porque lo estoy usando en otra cosa, así que es verdad que estos años atrás, he estado como muy enfocada en, que no es sencillo, digamos, poderme tener más gente en asesorías uno a uno, mientras, lejos de bajar la calidad de servicio, mejorar la calidad de servicio, y eso no ha sido fácil, porque al final, nadie te enseña, entre comillas, nadie te enseña a hacer asesorías, tú vas un poco sobre la marcha, un poco con tu metodología, tus cosas, haciendo. En Free Generation enseñamos, eso es. Desde cero enseñamos a hacer tu proyecto. De hecho, lo iba a hilar ahora con eso, entonces, digamos que estos últimos años, me he ido enfocando en, mejorar toda mi formación, en nutrición, en entrenamiento, de hecho, tengo, tengo vuestro curso, que me lo he hecho, en ese sentido, me ha ayudado, entonces, he estado enfocada en, en eso, en mejorar mi asesoría uno a uno, en poder llevar más gente, sin bajar la calidad del servicio, y eso, que me permitiera incrementar mi facturación, por esa vía, y formándome mucho, y otras cosas, de, me gusta mucho el mundo de la inversión, he estado haciendo, a lo mejor, tres o cuatro cursos a la vez, el vuestro, uno de inversión en bolsa, otro de nutrición, otro porque me encanta formarme, y paralelamente, pues a través de podcast, tal y no sé qué, y he estado mucho con la formación, y la mejora de las asesorías, y eso ha sido un poco, como hasta 2022, sí, mientras compites, mientras haces tu vida, mientras haces un montón de historias más, entonces, estaba como enfocada primero en eso, y, sí que este año era como, el 2023 me lo he tomado como de, uff, llevas haciendo muchas cosas, disfruta un poco, porque esto es un mensaje también para, mucha gente que lo veo, sobre todo esto, nosotros que somos muy de, un montón de proyectos, y hacer cosas, y querer hacer mil cosas, te metes tan en la rueda, siempre hay una cosa más, un objetivo más, y estás en un bucle, que al final, no te paras muchas veces, a disfrutar de tu éxito, no sabes capaz de ver tu éxito, estás embuclado, estresado, porque siempre hay más cosas que hacer, porque cuando eres autónomo, no hay horarios fijos, no hay, y conozco un montón de gente con éxito, ultra estresada, no durmiendo, no, entonces, a veces, también hay que decir, vale, nos podemos parar un poco, consejo para la gente joven, emprendedora que nos sigue, sí, sí, porque te embuclas, te embuclas, te embuclas, y, 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 y siempre estás, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, está bien, pero también a veces hay que decir, oye, párate un poco, disfruta, y ya sigues, A mí, por ejemplo, es que, o sea, o sea, a mí, a la gente que tiene este factor común, es que no paramos de tener ideas, 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 y abres un proyecto, y por mucho que delegues, tú quieres estar ahí, al final es como, es un bucle infinito, y de hecho te quería preguntar, también un poquito por ahí, porque se me van viniendo muchas preguntas, según hablas, yendo al mundo de las ideas, hay algo, que aunque por tiempo, por prioridades y lo que sea, ahora mismo no lo veas, algo que te gustaría hacer, es decir, algo que la Nerea del futuro le gustaría hacer, o sea, ideas de tipo, infoproducto, membresía y tal, la tengo, 10 mil millones, y solo me faltaría, la gente, la gente que me conoce, me dice, es que estás tan desaprovechada, en plan, si todo el mundo me dice, es que podrías facturar tanto, y yo digo, que sí, pero es que como que yo valoro, o sea, para mí no, en la vida no importa, o sea, lo más importante no es facturar lo máximo posible, para, no, pero que te lo juro, que la gente de mi alrededor, me lo dice mucho, en plan de, tía, es que podrías facturar, si te pusieras tres veces más, y yo, quizá, ya lo sé, si hiciera más cosas, pero, quiero decir, yo también en mi vida, valoro mucho el, estar en paz, el no tener estrés, el dormir bien, o sea, yo creo que soy de las personas menos estresadas, de tener un equilibrio, de tener paz mental, entonces, al final, normalmente, casi siempre, el facturar más, conlleva más estrés, entonces, yo he ido, sí, lo puedes saber, pero, es que conozco mucha gente, gente que factura, y ahora, por ejemplo, que vivo en Andorra, conozco muchísima gente, de todo tipo, con mil tipos de negocios, que factura mucho, y al final, yo los veo, y son gente, ultra estresada, que, me gustaría tu dinero, pero no tu vida, ¿no? Exacto, entonces, yo valoro mucho, el estar equilibrada, el no estresada, el no por facturar más, me vale estresarme más, entonces, ahora mismo, llega un punto, de que me ha costado, mucho, hablamos de que venía en un laboratorio, de formarme, de no sé qué, de no sé cuántos, y ahora estoy como en un punto muy bueno, que he dicho, vale, la primera mitad de año, tía, te la has ganado, en plan de, disfruta un poco, que no es trabajo y tal, pero si es como, me doy mi, mi esta de disfrutes, vale, disfruta del equilibrio que tienes ahora, que es bueno, y, pues, es en plan de, venga, pues este mes me voy unos días, a no sé dónde, o veo más a mi madre. ¿Segmentas tu año con premeditación? Es decir, vale, soy una chica súper inquieta, súper productiva, súper tal, voy a segmentar mi año, los tres primeros meses voy a hacer tal, o simplemente vas tirando y pones las vacaciones en el calendario y simplemente coges vacaciones. No, no, o sea, yo soy más de, o sea, tengo como ahora, me divido, a base de mucho tiempo, de cómo organizarme todo, para, me he buscado mucho como optimizar, para, al final, digamos, llevando, era lo que te decía, me he enfocado en, abarcar un número, o sea, sí que es verdad que yo me llevo, o sea, mis asesorías las llevo yo, yo no tengo equipo, entonces, yo sola, entonces, ya me he dado cuenta al, llega un momento que si es más clientes, o sea, las horas son las que son, y o bajas el servicio, o trabajas más horas, cuando eres tú solo, o sea, no hay otra, entonces, llegar a un equilibrio de, vale, facturo un mínimo, para vivir bien, entre comillas, que tampoco es una locura, en comparación a lo que yo sé que factura, mucha gente, pero sin trabajar un millón de, de horas en el día, digamos, y, y entonces, digamos que, como ahora, el, el mayor bloque de trabajo que tengo, son las asesorías, es como que me la he organizado, en bloque de semanas, y he conseguido como, dejarme, una semana al mes, como de que casi no tengo que trabajar mucho, solo pues lo típico, de contestar un mail puntual, y tal, de como esa semana, para si me quiero dar una escapadilla, me la doy, y como, irme dando escapadillas, porque me encanta viajar, de pequeña no he viajado nada, porque, digamos que yo vengo de, una familia ultra modesta, yo he estudiado a base de ganarme becas, nadie me ha regalado nada, yo he crecido sin padre, etcétera, etcétera, en plan, entonces, como que he dicho este año, vale, disfruta un poco, te lo has ganado, tía, llevas haciendo mucho, mucho tiempo, y como que ahora, de hecho, este mes, cuando vuelvo a Andorra, me quiero poner full focus, en todo esto que te digo, que llevo como, dejando a un lado, de más tipo, infoproductos, que te dé ingresos pasivos, pero sí que tengo, es como que, en mi cabeza, me encantaría, porque no quiero como una página web, es como que ya si lo hago, es lo que te digo, tengo problemas, si lo hago, voy con todo, y es como que, en mi cabeza quiero como, me encantaría tener como, la app definitiva, en la que, sea la puta hostia, englobe todo, metas inteligencia artificial, algo como, la repolla, en lo que meta todo, y no tenga que estar las asesorías, por un lado, una landing de esto para otro, tú que entiendes de esto, como que usted todo, requiere un desarrollo, una inversión, entonces estoy como mirando historias, pero sí que ya, y luego también me quería meter en, sí que es verdad, que a YouTube no le he dado nada, y es un campo que a lo mejor, me gustaría empezar a darle, sobre todo pues, un poco de todo, pero al final tienes que empezar, un poco de nicho, y quizá en mi caso, que pues, todo el tema de, la nutrición en mi caso, que es como cero, en plan de, como yo como, es, pienso que es como, raro, no soy tu típica bikini, entonces, pues ayudar un poco, quizás, en el sentido de la gente, en plan de, no tienes que comer aburrido, tienes un buen nickname, no soy la típica bikini. No, de hecho, había pensado en plan de, cocinando con una pro, o not your typical bikini, no, no he pensado ni en el nombre, pero también tengo eso, tengo como muchas ideas, que llevo dejando, y ahora esta segunda mitad de año, quiero darle caña a eso, en plan no procrastinar más. Mira, tema de Andorra, que ha salido varias veces en las entrevistas, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de vivir en Andorra? A ver, yo es que estoy tan, yo cada día me he ido haciendo como más de pueblo, entre comillas. ¿Andorra bien? Sí, sí, en plan, es que como he vivido, en plan de, la vida de ciudad, de joven, de salir, de hacer de todo, y como he vivido. Esto no sé si lo hemos dicho dentro de cámaras, ¿tú eres de Madrid? Claro, yo nací en Madrid, hasta los 30 he vivido en Madrid, además he vivido. Hay un cambio poblacional brutal de Madrid, Andorra. y de hecho, yo siempre he vivido en la zona de Carabanchel, que está pegando al centro, entonces la típica vida de ciudad, la he vivido tanto, y ya de últimas, ya te vas haciendo mayor, y quieres otro estilo de vida, más tranquila. Es que tengo 35 años, pero llevo dentro una señora. Y yo coño no digas eso. Yo a día de hoy, te lo juro, mis sueños, si me preguntas, ¿cuál es tu sueño de aquí a 10 años? Yo quiero una casa, en un monte, perdida, y quiero tener animalitos, un huerto, y vivir perdida de toda la civilización. Mira, compartir un sueño. Una casa que se autoabastezca, a nivel de energía y de todo, mis vacas, mis cerditos, mis no sé qué, plantando fruta, verdura, te lo juro, sería la persona más feliz del mundo. Que te ponga en lo más un satélite con wifi a tope, y para qué más. Es mi sueño de aquí a 10, 15 años, te lo juro. Maravilloso. En plan, más aislada. Entonces, entre ese sueño dentro de 10 años, tenemos ahora Andorra, que realmente es un pueblo entre montañas, se está súper tranquilo. Yo lo digo, tú dejas el móvil tirado en el suelo, nada que ver con Madrid y Barcelona, y vuelves dentro de una hora, y el móvil sigue ahí. Qué maravilla. En plan de tranquilidad. entonces, tengo allí, yo que vivo, por ejemplo, yo valoro mucho el no tener que tener coche, depender del coche, me encanta moverme, andar, no depender de un coche. Entonces, yo, para el que no conozca, Andorra país, se divide en parroquias, entonces, yo estoy en Andorra, Andorra, que es como el centro, que realmente, aunque yo digo que es un pueblo por tamaño y habitantes, un pueblo grande, tienes de todo, en plan, tienes cine, tienes centros comerciales, tienes para ir al súper, de todo, y tienes, está muy guay, porque Andorra es un valle, entonces, tienes dos caminitos, entonces, yo todos los días hago así, tengo un caminito, que ya te metes al lado de casa cinco minutos, entonces, te metes al caminito, y te das tu paseo, y ya tienes como el contacto con la naturaleza del día, que a mí me encanta, que me da súper paz, y justo es el camino que voy andando al gimnasio todos los días, entonces, yo voy ahí como Heidi, andando todos los días, en plan, tienes al lado de la ciudad, pero realmente, ese caminito, vas por la montaña, entonces, vas ahí tú, toda zen, andando hacia el gimnasio, y a la vuelta igual, entonces. ¿Qué tal es el ambiente en el gimnasio en Andorra? A ver, depende de cuál, al que yo voy, que al fin, es al último, antes iba, que la gente lo conocerá, que es típico, yo empecé yendo a Caldea, que es como el típico club social pijo, y ahí, es que yo valoro mucho, más de los gimnasios, la maquinaria, el ambiente, en plan, que es el ambiente de la gente, de cómo entrena, entonces, al que voy ahora, bien, porque ahí ya es como el gimnasio, más de barrio, que además que es como el comunal de Andorra, y ahí ya va más gente fuerte, que entrena de verdad, porque es que yo sirvo al típico sitio, que ves la gente, que como yo digo, va a hacer el insecto, que no va a entrenar, va al club social, ¿vale? No va a entrenar, va a charlar, a mí eso me deprime, aunque yo estoy muy en mi pompa, pero a la vez como que absorbo la energía, y no me gusta, entonces, al que voy ahora ya, que ya llevaré como un año y pico, mejor, porque es al que va la gente fuerte, digamos, entonces, bien, sin más, he emitido un juicio con mi risa, ¿Y lo peor de Andorra, si es que tiene algo malo? Es que yo en general, te lo juro que estoy muy bien, porque para el estilo de vida que tengo ahora, que es trabajo desde casa, en la casa que tengo ahora estoy tranquila, mi contacto con la naturaleza, tengo de todo. ¿El clima bien? Es que a mí me encanta, porque yo soy muy calurosa, yo soy muy calurosa, entonces, el verano en Andorra es maravilloso, porque por el día tiene sol, y hace calor, pero no excesivo, y por la noche refresca, y tú abres eso, y se duerme, no como aquí en Madrid, y no, de verdad, estoy pensando, lo peor, mira, pues para la gente que compra mucho por Amazon, el tema de paquetes, el tema de paquetería, por ejemplo, yo que trabajo con Procis, Procis no llega a Andorra, Amazon no llega a Andorra, entonces, todo el tema de paquetería, pues muchas cosas no llegan a Andorra, y te tienes que bajar a las Eudurgel a recogerlos. Eso lo llevo escuchando ya desde hace tiempo, ¿se respira como la sensación de que eso se está mejorando? ¿O lleva...? Sinceramente, no he hablado con el gobierno para decirte, pero no pienso que, porque al final es un país que es lógico, muy proteccionista y conservador, entonces no pienso que eso, no lo sé, estoy hablando desde el desconocimiento de lo último, pero al final es un país que va a tender a promover el comercio local, y todo eso va en perjuicio del comercio local. Entonces... ¿Tú en Andorra pides un paquete de Amazon y cuánto tiempo tarda en llegar a casa? A ver, sí que hay como una empresa andorrana que se llama Rapid Andorra, estamos aquí haciendo promoción, que es como que enlaza al pedido de Amazon, y realmente, pero lo que hacen ellos es recogerte el paquete desde España y tráértelo directamente a tu casa. Yo es que, mira, yo soy una señora antigua, y es que yo, a mí me da igual, porque no pedía prácticamente nada por Amazon cuando estaba en España, entonces eso no me afecta, sí que lo único, cada vez que tengo que ir a recoger paquetes de Procis, pero bueno, luego al final o bajas con gente o alguien te lo recoge, y es un poco... Es como la única así cosa que sea más coñazo, el tema de los paquetes que no llegan, de pedidos por internet, pero es que... Pues ahí tenéis cosas negativas de Andorra, ¿alguna más? Mira, no, para los que hay muchas, son, sí que es verdad que hay cosas que no te cuentan, y que hasta que no montas un negocio no sabes, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio online, para pagos por... Esto es por si alguien está ahora pensando en mudarse a Andorra. Hay mucho emprendedor por el chat. Por eso, en plan, cosas que quizás no sabes, y que nadie te cuenta cuando llegas ahí. Andorra, lo que nadie te cuenta. Claro, en plan, pues obviamente si vas a montar tu negocio en Andorra, pues tienes que montar todo lo de la empresa en Andorra, etcétera, etcétera. Entonces, para pagos online, Stripe no funciona en Andorra. ¿Ah, no? No, no, Stripe no funciona en Andorra, y eso es una gran putadilla. ¿Pero hay algún análogo o algo? Hay un análogo de un banco andorrano, que se llama Money, pero que no funciona igual, y que es bastante más coñazo, y, pero que... Que te monta como una TPV online, para que puedas cobrar a Latinoamérica. Sí, pero que es solo, que yo sepa, solo tiene ahora un banco, que es un banco de Andorra, y, pero que no va tan bien, pero que Stripe no funciona en Andorra, que eso es algo que seguramente mucha gente no sabe, y luego, las cuentas, las cuentas de PayPal andorranas, cuando quieres bajarte el dinero a tu cuenta, por ejemplo, de PayPal, de bancaria andorrana, no se puede, solo puedes linkear con una cuenta estadounidense. Entonces, son cosas logísticas... ¿Son cosas que se solucionan con una VPN o no? No, no, no. A ver, al final, pues Andorra en ese sentido, pues se va modernizando a su ritmo, porque allí van a otros ritmos, ¿todo ves? Pero con el e-commerce que hay en Andorra, debería haber una presión fuerte. Pues, van a su ritmo, entre comillas. Eso es una cosa también de, pues, en plan, contras, van a su ritmo, pero mira, yo los entiendo, porque tú entras y no hay cortisol, en plan, de quieren menos estrés, pues van a su ritmo. Entonces, en ese sentido, se van modernizando a su ritmo, pero que son las dos típicas cosas que pienso que mucha gente no sabe, en plan de, el link de Paypal a cuentas Andorranas no funciona, y lo de Stripe. Pues cosas muy interesantes. Lo de Stripe es un gran contra, porque cuando tienes infoproductos y tal, o sea, hay como la opción esta de que, y no la tienen todos los bancos, pero que si quieres seguir usando Stripe, o haces triquiñuelas, o no funciona directamente. Stripe es una plataforma que, joder, está muy bien optimizada. O sea, no funciona con cuentas Andorranas. Sí, sí, sí. Si empiezas a hacer links aquí, o cosas así, sí, cuentas de... No tal, pues eso ya es tu problema, pero no sé, como curiosidad. Joder, qué bueno, qué bueno, me ha gustado mucho que lo hayas comentado. Mira, te voy a proponer un juego, digamos, de asociación libre, en la cual yo te voy a dar una palabra, y tú me puedes volver una palabra, una idea, puedes matizar, o lo que tú quieras. Esto es en plan, como lo primero que se me ocurra, o algo así, Algo así. En plan, en plan no pensar, solo ejecutar. Pienso un poco, no vais a ser que nos metamos en líos. Pero lo que tú quieras, luego puedes matizar, o lo que sea. En plan, una palabra solo. Una palabra, una frase, o una frase corta, lo que tú quieras, ¿vale? Yo, en algo, si eso sí me parece interesante, te matizaré, lo que sea, te preguntaré. ¿Lista? Vale. ¿Tarima? Disfrute. ¿Tacones? Bikini. ¿Sonrisa? Yo. Yo misma. Sí, porque es que estoy sonriendo ahora mismo. ¿Sociedad? Puf. Qué pereza. Sí, es que es puf, es que, es que puf, es que tengo, tengo un profundo pesar, de verdad, con eso, porque, y mira, os lo voy a decir, o sea, yo llevo como tres años, que además, entre todo el tema de, de, de todo lo que pasó, del COVID, es que no, vale, pues es que como es lo típico, de que empiezas a hablar sobre estas cosas, y eso, todo el tema, desde el COVID, etcétera, etcétera, que yo además fue justo cuando me munde, me munde a Andorra, que es como, me he ido, me he ido fuera, y si hablamos sobre todo de la sociedad en general, pero sobre todo la sociedad española, yo es que desde que empezó a pasar todo eso, es como que estoy viviendo una película, lo veo desde fuera, y como que no, no, no me identifico un poco con, con, con la sociedad, y no me, como que no me gusta nada, hacia donde veo que va la sociedad, entonces, por ese, puf. Yo creo que hay, creo no, sé que hay individuos increíbles, y yo voy hablando con gente, y el ser humano es, es increíble a nivel individual, pero, por ejemplo, con el COVID, ¿cómo actuamos como masa? Horrible. Me siento cero identificada, el borreguismo, todo, yo no voy a entrar mucho, yo tengo una opinión ultra polémica, no nos vamos a meter en eso, y entonces, pero, por eso, te juro que desde, es como que me he salido, y también tuve en ese momento, una época con las redes sociales, de que me, en vez de, hubo mucha gente, en ese sentido, que con todo lo del COVID, que todo el mundo estaba ahí online, y lo aprovechó mucho, para crecer en redes, y pues, obviamente, si tú trabajas online, era un momento genial, para facturar más, yo en ese sentido, fue como, uf, vi, sentí como tanto rechazo, de todo, que me dije, me fui desde fuera, incluso, yo no sé si me tiré, a lo mejor sin publicar nada, tres meses, y seguía subiendo historias, pero lo vi todo, como tan película, y tan como, no me siento identificada, no pertenezco, y desde entonces, me queda un poco ahí, por eso también huí, porque yo no, mucha gente pensará, no, te fuiste a Andorra por los impuestos, mira, yo sinceramente, a ver, quiero decir, no hace falta facturar un millón de euros, ni medio millón de euros, ni tanto, como para que te compense irte a Andorra, pero ni yo, o sea, que decir, yo casi cuando llegué, o sea, no era, no me fui solo por impuestos, y en ese momento, no me rentaba tanto por impuestos, de hecho, tú que, para irte a Andorra, tienes que hacer una inversión grande, entonces, yo lo vi como, una inversión, yo tengo mucha visión siempre a largo plazo, entonces, lo vi como, una inversión en general, de esfuerzo, de mudarte, de cambiar de país, a largo plazo, porque a corto plazo, perdí dinero, y, como eso, como una inversión a largo plazo, y no facturaba tanto como a decir, oh, Dios mío, te compensa muchísimo, no, sino porque se me juntó todo, en plan de, yo quise saltar del barco, o sea, quise saltar del barco, de ver hacia dónde se dirigía España, también a nivel político, que no me identificaba nada, en ese momento, el mundo un poco, sí, pero en plan de, mira, me voy ahí, como, con las vaques, como digo yo, entre comillas, al pueblo, y, como, como, en plan, huyo, salto del barco. Para mí fue un momento empresarial, increíble, entonces estaba muy centrado en lo mío, pero sí que levantaba la cabeza, veía las noticias, y era como, pero what the fuck, pero qué está pasando, con el papel higiénico, cosas que decías tú, pero qué os pasa, o sea, estáis, estáis totalmente desorientados, una cosa que yo digo, en plan, pero bueno, gente, sin más, ya está. Pero bueno, como todo, trajo cosas buenas y malas, y sí que hubo mucha gente, que a raíz del COVID, en plan de, digamos, cómo funciona el mundo, que yo soy un poco, siempre me metería en el cajón de las conspiranoicas, sí que hubo mucha gente, que a raíz de todo lo del COVID, empezó a ver como otras cosas, y despertó un poco, y luego sí que cosas buenas, por ejemplo del COVID, hubo mucha gente, que no entrenaba, y empezó a entrenar, en plan de, todo tiene cosas buenas y malas, se le dio mucho más importancia a la salud mental, y sí, hubo cosas muy buenas. Y mucha gente que no entrenaba, empezó a entrenar. Sí, todo tiene cosas buenas. Sí, al final, yo en ese sentido, soy muy así, de intentar quedarme, con lo bueno. Un problema, vamos a sacar una solución, sí, totalmente. He sentido el puf en el pecho, hay que lo sepas. Es que, es en plan, ¿por dónde pido, por dónde sigo, déjalo, abortamos? Ha sido muy gráfico, muy representativo. ¿Mentiras? Odio, odio, es de las cosas que más odio. No mientes. A ver, todos hemos mentido. De hecho, mira, en lo de, cuando haces, en lo del culturismo natural, que nos hacen el polígrafo y eso, muchas veces te hacen, o sea, está muy bien hecho, entre comillas, y te hacen preguntas de testeo, en las que tienes que mentir, adrede, para testearte. Y la típica pregunta, que te hacen adrede, para testearte, porque todo el mundo ha mentido, en algún momento, te dicen, ¿has mentido alguna vez en tu vida? Y tú tienes que decir, no. Obviamente, todos, en un momento dado, pero yo quiero decir, la gente que me conozca, de hecho, siempre es como, te pasas de sincera, tienes la boca así como un buzón, y eso, que es de las cosas que menos me gustan en el mundo, las mentiras. Obviamente, todos mentimos en un momento dado, pero pocas veces, y las menos en mi caso, y en ese sentido, es algo que, es de las cosas que, que más odio. Yo recuerdo, de crío, cuando pillabas algo que no podías pillar, en plan, un caramelo o cualquier movida, y te decía, tu madre, ¿la has pillado tú y tú? No. Y yo decía, no, y ya me venía abajo. Según uno decía, sí, además, es que yo en ese caso, además, en ese caso, uno, yo, por ejemplo, no me puedo permitir ser mentirosa, porque tengo súper mal, pero una memoria horrible. Entonces, te cuento algo un día, y luego, quiero decir, se me va a olvidar si te lo he contado o no, y entonces, me pillarías. Es que no te compensa mentir. Claro, y eso por un lado, y luego me voy a decir, por otro, yo soy muy expresiva con la cara, y se me nota todo. Entonces, aunque quieran mentir, o sea, me pillas, porque es que se me nota. Bueno, pero eso es bueno, eso no es malo. Hay gente lo que ve como un efecto. No, y esa es otra cosa, te digo una cosa, la gente siempre, es que estoy harta de verlo, porque yo, es lo que te digo, casi me paso de sincera y tal, la gente va siempre, de que le encanta la sinceridad, la verdad, y el no sé qué, y mira, yo te digo que al final no. A la gente le encanta al final que le vendan la moto, que le peinen, porque cuando se encuentra con la sinceridad, no, le suele gustar. Y por eso también, vamos como vamos. A la deriva. Seguimos. ¿Universidad? Formación, tendiendo a anticuada. ¿Anticuada? Sí. ¿Libertad? Lo que debemos perseguir por encima de todo. Para mí yo, lo que hay, para mí, lo más importante, libertad y búsqueda de la verdad. Para mí la libertad por encima de todo. Choque con la seguridad, hay gente que prefiere seguridad, pero yo... Yo prefiero libertad. Claro, por eso estamos como estamos, porque la gente prefiere la falsa seguridad, porque encima es falsa, a la libertad. Bueno, son libres de elegir seguridad. Claro. ¿Amor? Seguridad. La otra parte que lo es todo. O sea, eso, lo que lo mueve todo. ¿Ciencia? Ciencia, pasión. Pasión. Avance. Progreso. Progreso. ¿Redes sociales? Uf, como cualquier arma, o tiene su parte buena, su parte mala, y en función de... O sea, nada es malo o bueno, sino el uso que le des. Entonces, pero especialmente es un arma de doble filo peligrosa. Entonces, yo soy muy pro redes sociales, porque obviamente las utilizo lo mejor que puedo, pero sí que es verdad que pienso que eso, hay que usarlas inteligentemente, porque, quiero decir, son un pozo de que pueden absorber, o sea, mal usadas, uno, porque al final ahí habla todo el mundo y ahora mismo vivimos en la hora del exceso de información y el exceso de información está bien, muy accesible, pero, quiero decir, cuando no sabes filtrar, pues te encuentras de todo. Y al final es un pozo de que te puede absorber el tiempo, tú entras ahí, entonces, eso, más que nada para la gente más joven, que pienso que habrá sobre todo gente bastante joven que nos esté viendo, en plan de, el tiempo es oro y los días se van y las horas del día son las que son y el no tengo tiempo para, las redes sociales inútilmente pueden absorber mucho de tu tiempo. Entonces, yo, o sea, cada vez tiendo más a, sí, uso las redes sociales como, digamos, creadora y para subir mis cosas, pero consumidora cada vez menos, porque, uf, eso te absorbe y al final el no tengo tiempo para, entonces, eso, usarlas inteligentemente, pues para formaros, ver a gente que os guste, cosas que os aporten de verdad y sí, todo el mundo en un determinado momento para ver tonterías o perritos, pero eso, ojo, porque pueden absorber tu tiempo de una manera que luego el no tengo tiempo para, pues eso. Totalmente de acuerdo. ¿Un superpoder? Buah, si me dijeran, pide un deseo, que estaría mucho, es en plan de, saber la verdad, sobre todo, como el conocimiento, creo que me petaría el cerebro, pero es como, las verdades absolutas, tenerlas en mi cabeza. Un superpoder curioso, mejorarías el mundo quizás. Claro. ¿Alguien a quien le dé las gracias? A mi madre, es que para mí, mi madre, lo es todo, ten en cuenta que me ha criado ella sola, entonces, mi madre está por, es mi reina. Qué bueno. Y además lo que te digo, ¿tu mayor influencia? 100%, porque ten en cuenta que mi padre se murió cuando yo tenía un año, me ha criado ella sola, me ha sacado delante ella sola y lo que te digo, le tengo que dar las gracias en mil cosas porque ella hacía deporte, entonces, desde siempre me ha inculcado desde pequeña hacer deporte, que eso es como, para mí, súper importante plan B. Me ha marcado tu vida. Lo mejor que te puede dar, si sois padres, lo mejor que podéis hacer por vuestros hijos es inculcarle buenos hábitos, en este caso, que no estén en un sofá con un iPad, sino que hagan deporte, que salgan, como más como los niños de antes, y enseñarme a comer bien, porque ya desde siempre en mi casa se ha comido bien, entonces... y si esos padres quisiesen aprender cómo inculcarles deporte a sus hijos o aprender cómo comerían bien sus hijos, ¿qué formaciones les recomendarías? Pues, a ver, en este caso, formación, quiero decir, hoy en día, sí que es verdad, es lo que te digo, es como todo, la doble lanza, hoy en día hay una barbaridad de información gratis, que es pasmosa, ahora, el problema de gratis, porque al final, esto es importante, no hay nada gratis, niños, pero eso, YouTube, etcétera, el problema es que cuando no tienes un conocimiento base, no sabes filtrar el conocimiento bueno del malo o del mejor del peor, entonces, en este sentido, yo como os digo, estamos aquí en Feed Generation, yo básicamente me he hecho todos los cursos, entonces, una buena forma de formarse a nivel de entrenamiento y nutrición es aquí y yo lo he hecho todos los cursos, entonces, una buena forma de iniciar y aprender para inculcarles eso a sus hijos, pues sería esta, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, de hecho, recuerda que justo ahora y antes del día 30, te dejamos el link aquí en el chat y si estás viendo esto en diferido, lo tendrás en la descripción del vídeo y tendrás acceso a un dosier de unas 20 páginas con toda la información y además podrás agendar una llamada con nuestro equipo que te informará de todo sin ningún tipo de compromiso. Así que lo he dicho, si quieres más información, descárgate el dosier con el enlace que estás viendo en pantalla o si lo estás viendo en diferido, lo tendrás en el enlace de la descripción. Así que muchas gracias, Neria, ha sido un placer enorme, gracias, sé que eres una persona ocupada, así que gracias por estar aquí y un placer enorme de verdad. Y a ti, nos vemos a continuación. ¡Ey! Se ha acabado, pero esto no es todo, de hecho, si sigues aquí he de decirte que ha sido increíble y se ha visto lo increíble que es en la participación, en la cantidad de gente que ha habido y en la cantidad de comentarios que habéis dejado, que he leído más comentarios. Estos días, que papers en toda mi vida. Ha sido increíble y como digo, esto no se ha acabado, ya que tienes la oportunidad, la posibilidad, eso sí, antes del 30 de septiembre, que es cuando se acaba el plazo ordinario que nos permite el Ministerio de Educación para que puedas inscribirte y optar a tu plaza para el técnico superior en acondicionamiento físico. Recuerda que además tendrás el CPE donde podrás aprender de forma más específica sobre culturismo, sobre powerlifting y poder ser igual que estos cracks que han pasado por aquí todos estos días y poder convertirte en un profesional del entrenamiento y cambiar y mejorar las vidas de muchas personas y al mismo tiempo profesionalizarte y vivir de aquello que te gusta. Y por cierto, no olvides descargarte el dossier si no lo has hecho ya con toda la información sobre el técnico superior en acondicionamiento físico. Ahí te lo explicamos absolutamente todo y si no, si te quedan dudas, puedes agendar una llamada con nuestro equipo y sin ningún tipo de compromiso te lo explicarán todo. Ahora sí que sí, de verdad, de corazón, desde FI Generation, gracias. Hola, me llamo Nacho y actualmente estoy cursando el TASAF. El primer año ya lo he superado y cuando termine el segundo me pondré seguramente con el CPI y el CPD, que son otras dos formaciones aparte de este grado. Principalmente me ha gustado que se pudiera hacer online. El tema de la nadación, que a pesar de que ha sido un deporte que yo nunca había tenido en mi punto de mira, después de terminar los exámenes y las pruebas físicas, he empezado a ir por mi cuenta y la verdad es que le cogió el gusto. Mi experiencia en los exámenes del TASAF han sido, la verdad, duros en cuanto a la duración de hacer tantos exámenes a la vez, seguidos, continuos unos después de otros, pero realmente si te aplicas un poco, al final, como todo, lo sacas. Lo recomendaría y sobre todo con vosotros porque así nos aseguramos de que podamos poder aprender de forma más sencilla, directa.